Repudiar, podría ser la palabra. Repudiar. Repudiar. Estás viendo algo solo porque lo repudias. Oye, gente, ¿alguien estaba viendo la Kingsley o me he fumado un porro? Había visto que había metido un golazo Kuni y iba en 0-0. ¿Me ha fumado un porro? Habrá pitado algo, yo creo. Habrá pitado, pero ha metido un golazo y va en 0-0. ¿Qué cojones es esto? Ah… Bueno, sin más. Eh… Yo mañana creo, sinceramente, que podemos ganar el partido. Me gustaría ver un poco lo que vimos ayer, en el sentido de tener un plan de partida superclaro. Creo que Vitality va a ser más difícil que Giants. Creo que Veteo está en un muy buen punto. Karthi y Hailey-Shang son superveteranos, sobre todo Hailey-Shang. Su parte medio jungla o top jungla no me da tanto miedo, pero nos pueden sorprender. No lo sé. A mí Photon y Douglas no me dan tanto miedo, pero no lo sé. De hecho, Doamne y Pitch a mí me parecen bastante buenos. Bastante decentes. Pero es que al final… Depende tanto del día que tengas, tío, que es tan complicado. Parece un equipo difícil, chavales. Creo que ha crecido con el tiempo. Creo que ganó a SK. Es verdad que luego con David Díez perdió. Va a estar igualado. Va a estar igualado, la verdad. Hay que estar, gente. Hay que estar ahí… Hay que estar en el día, ¿no? Veremos a ver qué tal mañana. Mañana vamos con todo. Una vez más a la guerra. Y… Ojalá los chicos jueguen como jugaron ahí. A disfrutar el camino. Ya solo por llegar hasta aquí ya hemos cerrado muchas bocas. Lo hemos pasado muy bien. Y ha sido la polla. Ha sido la polla. Bueno, ahora vamos a ver… Ya ganar ya hemos ganado. Ganar mañana… Ganar mañana es de perder la cabeza, ¿eh? De perder la… Pero la chabota, ¿eh? Ganar mañana y el fin de semana… Sería… Buah. A disfrutar. Yo no quiero decir nada. Velas… Tranquilidad, calma y buena vibra. Sky, te veo nervioso, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que llegué mañana. Estoy hasta la polla. Oye, gente, vamos a ver… Que pudieron no pensar, la verdad. Gente, vamos a ver quién es Enigma 70. No ha jugado, ¿no? Yo creo que no era fake eso. Oye, chavales, ¿que lo de Enigma 70 es de verdad? Hombre, claro. Como lo han comunicado, es imposible que eso sea mentira. Me parto la polla. Yo pensaba que era estrategia de marketing, ¿y tú? ¿Qué marketing es ese? Bueno, lo típico de no viene, no viene y luego viene. Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer. Debería ser… De hecho, ya en el mismo día, te interesaría dar hype de que viene para que la gente se quede y se venga, ¿sabes? Ya. Lo quiera ver. Hostia, me parto la polla, ¿en serio? Era el Kun. ¿Creéis que era el Kun? Mmm… No, claro. Pero sería raro si fuera el Kun, ¿no? Porque está en el directo. Claro, claro. ¿A qué hora jugáis vosotros? Pues justo después de este partido. Mira ahora la bizarra, ¿cómo se fue de Torrembó? Que tiene pinta de que será ocho y media, un poquito más tarde. El movimiento fue bastante extraño en el saque de Mario Reyes, ¿eh? Sí. Gente, eh… ¿Creéis que era el Kun enigma 70? No lo sé. El Kun se olvidó de ir al aeropuerto. Te imaginas. Sí, no, no, no… Bueno, en fin. Ya lo veremos. ¿Quién tenía el movimiento por delante? Ibai, el viernes de la semana que viene es Bo5. Correcto, el viernes de la semana que viene es Bo5. Pero bueno, como no estamos clasificados, de momento prefiero no pensarlo. Pero sí, mañana es el último día de mejores de tres. Sí, mañana es el último día. Ibai, no, porque no podía jugar con cualquiera la ruleta. No lo sé, la verdad. No lo sé. No lo entiendo. No sé qué ha pasado, sinceramente. Eso será que lo expliquen, ¿no? Sí, no, no, a ver, han dicho que es por el tema de los vuelos y tal, pero coño, me parece raro que anuncies algo con hype y que digas que no vienes por el tema de vuelos. Ya. No sé. Pero bueno, que no pasa nada. Eh… Pues nada, no sé si está por ahí Shaikari. Es verdad, claro, tiene que venir. Viene Shaikari hoy. No sé si viene Shaikari por ahí. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que estará por ahí Shaikari, gente. Que entre… Que entre… Shaikari… Los jugadores de Rogue se han quejado públicamente de la hipocresía y de no sé qué de los fans de Koi. A ver, te llamas FNC barra baja Nico. Entiendo que eres fan de Nico, o sea, de Fanatic. Nico, que los jugadores de Rogue se han quejado de la toxicidad y de la hipocresía de Koi. No lo sé. Yo no lo he visto, Nico. Si me pasas algún ejemplo de algún tweet y de algún clip donde se hayan quejado, te puedo responder que sí. No sé, no sé. Es que aparte se llama FNC barra baja Nico, ¿sabes? Como si digo Real Madrid barra baja Gustavo. Y digo, yo, gente, soy del Barça, ¿eh? Pero yo, Félix, es un pufo. A ver, un poco raro. Eh… Yo, de hecho, sí. A los jugadores, principalmente a Larsen, se le ha dado siempre mucho cariño, aun estando en Rogue ahora mismo en la mierda. Yo creo que el problema de la gente puede ser más con la organización que con los jugadores. Que sé que hay gente que son hipócritas. ¿En qué sentido? ¿En Carlos les ha dejado de seguir? Pues, hombre, me imagino que sí. Ya no es el mismo equipo. Pero yo, sinceramente, no he visto, la verdad, eh… nada. Si me pasas un clip, un tweet o un fragmento, te podré decir, hostia, lo han dicho de verdad. No me lo esperaba y te puedo dar mi opinión. Pero como lo has puesto en el chat por ponerlo, pues no te puedo decir nada más. Yo es que viendo de quién viene… Hostia, se sabe el nombre. Le doy una validez. Sí, ¿no? Te sabe el nombre. Es el hooligan de fanatic, hater de Quentin, ¿no? Pichado. Bueno. Por eso, sí, sí, sí. De casualidad que es fanatic Nico. Pero bueno, no pasa nada a Nico. Hay casos, ¿eh? Hay gente que te critica en el buen aspecto, pero te va bien, pero no sé. No, no, pero bueno, que justo el comentario llega de un fan de Fanatic. No, no, claro. Si yo te digo de este fan en concreto. Si a mí no me parece mal, pero es decir, coño, pásame el clip y lo vemos y que digan si ganda a los fans de Koi son una puta mierda. Y entonces diré, bueno, es su opinión. Pero yo creo que la gente a los jugadores les ha tenido siempre bastante cariño. Ya. Yo creo que el problema es que hay algún problema con la organización, que tampoco, sinceramente. Si es que encima luego aquí nos da pena que rogue pierda. Si es que intentas que a un equipo le vaya mal y ni te sale, sinceramente. O sea, luego a la hora de la verdad dices, joder, está Larsen jugando, macho, que se meta en play-offs. Cuando probablemente ellos quieren que nos hundamos en la miseria y no ganemos ni un partido. Eso ya os lo aseguro, ¿eh? Pero al final, como no te tienes que poner a la altura de la gente, pues no te tienes que poner a la altura de la gente, sin más. Ibai, que es bait. Sí, 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 para mí también. De hecho, a Larsen se le da muchísimo cariño. Siempre le hemos tenido mucho cariño a Larsen porque yo honestamente creo que ese tío era muy de Koi, la verdad. Debe estar jodido. Bueno, debe estar jodido. Tampoco, porque él quiso quedarse en rogue realmente. Él sí que pudo tener salidas. No a Koi, pero sí, por ejemplo, a otros equipos. Entonces, supongo que a él le haría más ilusión ser Koi que rogue, me imagino. Pero bueno, bueno. Si para cada vez que pierden… Sí, David, yo lo he visto. Cuando los de rogue pierden hay bastantes de Koi dándoles ánimos. Es que los de rogue no son muchos. No lo digo de manera despectiva, pero es verdad que es un equipo que no tiene muchísima fanbase. Entonces, obviamente, que haya gente de Koi apoyándoles, supongo que los chavales lo agradecerán. A nadie le gusta perder, ¿sabes? A nadie le gusta perder. Pero bueno, yo... Esto es una cosa que... Que podemos hablar más en profundidad sobre esto, pero me parece que está bastante infravalorada la capacidad que tiene generalmente este chat o esta comunidad de dar cariño y amor a la gente. Buah, ese tipo es un hot take. Simplemente por ser algo tan gigantesco y porque haya muchos gilipollas, que debe haber un porcentaje de gilipollas, se generaliza todo el mundo y a veces se obvian cosas como que, por ejemplo, un tío le pongan 250 respuestas a un tuit positivas, que no lo tengo ni yo a día de hoy en mi Twitter eso. Ni yo, a día de hoy. Y a mí me sorprende. Es como, no, estos son muchos, deben ser niños y tontos. Algunos debe haber, pero hostia, que ignores y obvies toda la parte contraria de gente que ha pasado por este canal y de muchos jugadores que no han ganado nada nunca. Encima, es que solo nos hemos llevado hostias y que aún así la gente les guarda muchísimo cariño, me resulta sorprendente. Ibai lo dijo Zoelis, pero si Zoelis no estuvo en Koi. Si Zoelis no estaba en el roster. Claro, igual lo ha dicho Zoelis, pero Zoelis no estaba. Si eso lo dice Larsen, por decirte uno, o Koum, Tiene sentido. O Sigueta, pues... A Zoelis que le habrán dicho que ha jugado mal y que es malo, como se lo dicen a cualquier jugador de la LEC que rinda mal. Eso no creo que lo haya dicho solamente la gente de Koi, muy probablemente. La gente es así de cruel en general. Cuando juegas mal te dicen que eres malo y cuando nosotros perdemos se ríen de nosotros. Bueno, pues forma parte un poco de lo que es la competición. Que nos encantaría vivir en un mundo donde nadie dijera nada malo. Me encantaría, pero es que no se puede controlar internet. ¿Qué le vamos a hacer? Si Álvaro hubiese hecho la temporada de Zoelis, ¿qué se estaría diciendo de Álvaro? Bueno... Habría un tío atado al palo de la Kinsmen. Y en Internacional diciendo que vuelva a Superliga, como mínimo. Como mínimo. Sí, sí, sí. Al final, es lo de siempre. O sea, competir es duro. Yo entiendo que... Me encantaría que nadie recibiese comentarios negativos, pero cuando rindes mal, pues obviamente hay gente que te dice que lo estás haciendo mal. El tema es que lo puedes decir de una manera más educada y más sensata que los putos locos que hay a veces en Twitter, ¿no? Como por ejemplo a Mainfreak, que es un tío bastante duro que mete palos, pero siempre intenta ser bastante educado, por ejemplo. O Cabra Maravilla, te puede soltar una broma, te puede soltar un palo, pero no es un loco que tú digas Dios mío, ¿qué está pasando? Pero bueno, al final es normal. Hay gente en la escena que vive de opinar del resto y de dar su opinión y cuando tú no ganas un partido, pues la opinión no va a ser buena. Literal. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y luego está el opinar para tener impactos aunque sea mentira. Que a día de hoy es muy gratis esto, ¿eh? ¿El qué? El opinar para tener impactos. Independientemente de lo que digas sea cierto o no. Sí, pues que aparte en Twitter, ya está la fórmula creada para conseguir impactos, es que es muy fácil. En Twitter tú sabes ahora mismo cómo conseguir impactos. Mañana, bueno, mañana no. El martes, título de mi stream. Salsa con Sky. ¿Aguanta a mi compañero de equipo? Sí, sí, es muy sencillo. Hashtag humor. Es muy sencillo. Bueno. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Reven? Oh no, ya habías terminado. Bueno, chavales, os podéis ir si queréis. ¿Qué iba a decir? Es que me he desconectado un poco, me he puesto a mandar unos whatsapps que tenía que hacer. Sí, tema de que estás intentando convencer al Rubius para hacer una empresa de ferretería. ¿Te imaginas? Qué jodida locura, tío. Mano, pocha production. Una ferretería en 2024, no sé si la podría levantar el Rubius. Bueno, un poco faltaba. A las ferreterías, al Rubius. Faltada histórica e innecesaria. Una ferretería en 2024, sí que la veo jodido. Ya. Yo no sería ahora mismo si tuviese que hacer alguna movida, desde luego. Escribano, que tocaba la pelota, la pared, que prometía, pues va a empezar tarde la Kings League, chavales. No, no, nos quedan por lo menos 25. Bueno, si hubiese venido bien un partidito aquí de… Media horita, Ibai, tranquilamente. De tal. Bueno, Skyne, ¿algo que decir? No, que tengo ganas de mañana y que pase el tiempo lo más rápido posible hasta las 5 de la tarde. Vale. Básicamente. Yo a Skyne le quería decir que si le he molestado, lo siento. Quentin, a mí es imposible que algo me moleste, de verdad. Bueno, menos el chat con el DraftGab. Será imposible, pero yo quiero decirlo en voz alta. De hecho, Quentin, somos Skyne y yo. Y Andrés Cazabichos Pokémon. Skyne y yo somos los que te tendríamos que pedir perdón porque te hemos picao. La verdad. Yo he buscado un poco, picarte un poquito. Te he visto caliente y he buscado un poquito el show. El show, digo, venga, Yo Quentin me he pasado con los paros, lo siento. No, bueno, yo soy el primero que estaba en esa posición siempre, o sea, muy fácil. Yo es que últimamente, Quentin estoy caliente. ¿Por? Yo… La época, yo creo. Os vuelvo a decir lo que le dije ayer a Adrián Zaytor de otra forma. Yo entiendo que la perspectiva es que, a ver, sí que habrá gente, pero el porcentaje no creo que sea muy alto porque me imagino que estamos en una situación similar. Pero al final, tanto Reven como tú, Skyne, bueno, y Vaita y Mí, lógicamente, soy un personaje que tiene mucho éxito. Y si tú te pones a ver cómo es tu vida en el contexto desde fuera, es un puto éxito absoluto, ¿sabes? Y muchas veces, como la perspectiva que tienes es la de eres muy mala o el TFT no roleas o yo qué sé, pues se pierde eso, ¿sabes? Y a veces hay que ponerse un poco más lejos y decir, coño, pero en mi vida quema mal y te pones a contar cosas y sacas pocas, ¿sabes? Como clave de contenido sois muy buenos. Cada uno en su juego es top. Estáis en una situación que la gente me haría por tenerla. No sé. Pero… Han baneado, hostia. Han baneado a Nico. Raski acaba de banear a Fnatic Nico. Oh, shit. ¿Qué ha pasado, Raski? Me lo he perdido. Oh, seven, dude. Yo no lo he visto tampoco. Bueno, tampoco te enfades, Fnatic Nico. No pasa nada. Si puedes decir lo que quiero. Super bien, Mario Reyes. ¿Cómo se la cambió de pie? El tema es que si dices algo, pues pásanos el clip a poder o pones a poder. Y tú del chat poniéndole a Us7en. Me pardo la huella. No, no, coño, pero… Us7en Nico. A mí lo gracioso que a lo mejor si… Bueno, lo del chat no pueden ir a leerlo y a lo mejor en el stream tampoco. ¿No tienes activado lo de que se banea? No lo sé. No, pero coño, a mí me parece bien que la gente pase cosas, pero que nos pase con el clip. Oye, Skyn, ha dicho Reven que eres gilipollas. O sea, me el clip y veo si es verdad. Porque yo hace tiempo me fiaba de lo que me decía la gente del chat y me he dado cuenta que a veces no es así. Hay que ver las pruebas. Mejor que no lo veas. No, pero Almira, pásalo, pásalo. Es que no me habéis pasado ningún clip, gente. Eh... A ver... Pero bueno, eso. Ibai, Adri dijo que este partido no se podía reaccionar porque uno de los presidentes no le daba la gana. Vale. Bueno, no lo sabía, perdón. Lo estaba poniendo en plan de fondo como cuando ves un TikTok con un gameplay de Minecraft para que no os aburráis. No lo sé. Bueno, realmente se puede. O sea, otra cosa es que no lo hagas porque quieres ser educado y no hacerlo. Pero la Kings League hace un par de semanas nos dejó ver todos los partidos de la Kings League. O sea, que nada. Eh... A ver... Este tío dijo ayer que Jaiyan nos estaba regalando la partida y... No. Ha pasado un vídeo de bait de mierda del cual se ha comido entero. Ha pasado un vídeo bait de mierda del cual se ha comido entero. No vale la pena darle bola. Bueno, pero si lo tienes por ahí, Rasqui, por verlo. Sé que hasta que juegue porcinos por ver algo. Eh... Primera de victoria de Koi femenino, ¿no? ¡Vamos! A ver. ¿Dónde lo dijo? Ibai, Adri dijo que el partido... Ah, vale. No, no. Lo de antes. Sí, sí. Adri Conterra. No, no, no. Que no sabía que no se podía dar. A ver, realmente sí se puede dar. Otra cosa es que tú digas, coño. No voy a darlo porque no quiero... No quieres lío. Porque no... No quieres lío, ¿no? O sea, básicamente la Kings League dijo que se podíamos reaccionar a todos los partidos de la Kings League y algún presidente dijo bueno, yo es que prefiero que no lo hagáis. Bueno, pues... Está bien, ¿no? Eh... A ver, lo tenemos por aquí. Está llegando Marcos Dolaneta, ¿eh? Qué auténtica locura. Mandad algo. Sí, sí. Si lo mandáis, lo... Lo ponemos. ¿Y se puede ver el rol femenino? Que yo sepa no, chicos. Que yo sepa no. Oye, vemos los resúmenes de... ¿Qué ha pasado en la Kings League, por cierto? Ya que estamos, lo vemos, ¿o qué? Ultimate Monster le ha metido a Gijantes 10. Eso lo he visto. 10-2 han llegado ahí. No sé si han acabado luego. Qué jodida locura. A ver si está subido ya. 10-2, ¿no? Vale. Kings League, 10-2. Te ha hecho ahí el gesto Marcos, ¿no? Sí, para confirmarme el resultado, sí. Eh... Los troncos... Han ganado en shotouts. ¡Hostia! Las han empatado. Les han metido un godoble. No me jodas. Sí, ¿no? Y el Rayo ha perdido. Y no hay ningún partido más, ¿no? No, porque ahora estamos en el cuarto. Estaba claro que iba a haber anuncio, eh. Estaba claro que iba a haber anuncio. Sion humilló al Rayo. ¿Sí? Hostia, ¿humilló? Pues yo he visto que han quedado 2-3. Yo creo que decir que humillar es un poco... Igual sí. Igual ha sido una tunda. A ver. Vamos a ver el resumen, gente. Oye, os podéis ir cuando queráis, eh. Sí. Ahora cuando se ponga Marcos. ¿Qué? Ah, bueno, pero… Ah, vale, ok. Sí, sí. Cuando se ponga… ¿Dónde se pone Marcos? ¿Con Sky? ¿O dónde…? A ver, supongo que pondrá en la siguiente… Ahora… Dale, Marcos. Entra, entra. No, te rayes. Marcos, entra, entra. Sin miedo. Psycarry. Bueno, amigos, pues nos vemos… Nos vemos mañana, señores. A descansar bien, va. Y ya sabéis, orgullo. Gracias por venir, chicos. Gracias. Chau, chat. Bien, granero. Qué bien, eh. Bien, granero. Y robaron al Rayo. Ha habido beef entre Spursito y Grefg. Spursito lo veo que debe estar hasta la polla. Spursito empieza a responder. Bueno, es que lleva mucho tiempo perdiendo. Cuando pierdes tanto… Piensa, Quentin, que también muchas veces las… Las derrotas… Te afectan malo… No, y que hacen que se rían de ti. Y eso es duro también. Está llegando Skycarry. ¿Tienes que traer muchas cosas? ¿Quieres que te ayude? ¡Doble! ¡Doble! Gracias, Skycarry, gracias. Álvaro Arché. Ahí está, Skycarry. Ahí está, Skycarry, gente. Bueno, nada, nada. Gente, pasadme el beef entre Spursito y Grefg, ¿no? Vamos a hacer un poquito de Tío Xur. Total, gente, que me refiero hasta que juguemos. Claro, es que jugaríamos ahora mismo, pero va con un retraso brutal. Por lo menos 25 minutos. Va con un retraso brutal. A ver, Spurs picado. Vamos a verlo, gente. Vamos a hacer un poco de tiempo, porque nos hemos quedado aquí en un punto en el que no hay… O sea, no jugamos, pero tampoco hay mucho tiempo para hacer nada. A ver. ¡Olo! Pues empieza a… La imagen ya de momento es obscena. Empieza a… La imagen ya de momento me recuerda a los vengamonjas. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Marquinhos. ¿Esto tiene agua? Qué grande, Marcos. Con nuestros termos. El termo porcino. ¿El latrás quién es? No lo sé. Parece el kiwi tinerfeño, ¿no? Lo digo porque está en Tenerife. Sé que está en Tenerife, eso sí. Le dije de ver lo de Jordi Wilde a Spursito y me dijo que estaba en Tenerife. Puto llorón el Grefg, chaval. Vaya, puto llorón. Y no digo más cosas de Grefg que me sé privadas porque lío una traca que bueno. Lío una traca que bueno. Pero este pavo por un puto… ¿Qué cojones? Se ha calentado que flipas, eh. Spursito destruyendo a la élite desde dentro. Qué jodida locura. Spursito se vuelve loco y ataca directamente a Grefg diciendo que le va a destruir… Yo nunca le he visto tan enfadado. A Spursito, te lo juro. Es raro ver a Spursito tan enfadado. Sí que le he visto molesto en plan de y creo que esta decisión es mala y que se explice como es. Para elementar, ya se lo haya pasado. Ya. Gente, pasad un poco más de contexto, ¿vale? Que este clip yo creo que dura poco. Vamos a verlo. Puto llorón el Grefg, chaval. Vaya, puto llorón. Y no digo más cosas de Grefg que me sé… privadas porque lío una traca que bueno. Lío una traca que bueno. Pero este pavo por un puto… Una falta que era falta. Me mandó 15 audios, por favor. Vamos a impugnar este partido, tal no sé qué, mandando mails. Que lo vio toda la liga, eh. Que lo vio toda la liga, eh. Que eso lo vio toda la liga. Se rió de él, se rieron de él todos los presidentes, toda la gente que vio eso. Fue vergonzoso. Entonces, que no me venga ahora. ¿Estás bien, Marcos? Por protesto. A ver, he pasado un clip por ahí. Habrá pedido perdón el pulsito, ¿no? Con haciéndole. Ah, no. De hecho, no. Se ha quejado por algo. Eh, a ver. Vamos a ver. Porcinos in-game, gente. Ah, esto es otro rollo. Gente, yo os cambio la transición. Gente, mirad esto. Pero esto, chicos, esto de verdad. Este streaming es otra cosa. ¡Hombre! No, Ibai, que el streamer del año lo gane Reven. Ay, Dios mío, chicos. Vamos a… Esto no es fácil hacerlo. No es fácil. Ah, pero son dos clics, chavales. El cuento mágico de hoy es que nos han pitado un penalti que no es en una jugada que viene de fuera del juego. En bojo y de risa. Entiendo que no soy uno de los streamers grandes de la Lega y que quizás buscan otro tipo de perfiles. Hostia, por favor, Spursito. Ibai pide links y le banean. ¿Cómo? ¿Por qué me van a banear, gente? Ah, por si hablo alguna polla, decís. No, no. Primero lo chequeo antes de compartir. No, no. Primero lo… Joder, Spursito. Este, esta, esta… Mira, mira, esto es duro. Esto es lastimadas, Fútbol Clube, ¿eh? Ah, ah, vale. Digo, pasad que os banean a vosotros. No, pero… Vamos a dar un poco más de libertad. Eso, eso que la gente sepa que aunque os borren el comentario o tal… Yo lo puedo clicar. Eso es. Y luego, aparte de eso… Pero bueno, vamos a dejar pasar links. Y luego, aparte de eso… A ver, un segundo, ¿eh? Si repetís y os calmo, voto algo de eso, rasquéis atento, coño. No os rayéis. Entiendo que no soy uno de los streamers grandes de la Liga y que quizás buscan otro tipo de perfiles para el Mundial, pero con este tipo de cosas perdemos todos. Yo, sinceramente, chicos, y os voy a ser sincero, ¿eh? Y venimos de un partido en el que, para mí, nos anularon un gol legal. A mí quejarme de los árbitros de la Kings League me aburre muchísimo, tíos. Os lo digo en serio, ¿eh? Y yo sé que esta jugada está mal arbitrada, pero yo no creo que lo hagan aposta en ningún momento. Simplemente se equivocan. Simplemente se equivocan. ¿Que pueden mejorar? Sí, pero coño, yo noto que la Kings League… Y mira que me jode defender a Gerard Piqué, que me parece un gilipollas demencial. Pero, pero… Coño, yo noto que hay árbitros nuevos cada semana. Ya. O sea, yo estoy viendo que hay gente que está intentando hacer cosas. Es decir, yo no voy a decir nombres, pero hay árbitros que han desaparecido. Ya, sí. Hay árbitros que han desaparecido. De una forma muy sutil y elegante, ¿eh? Sí, sí. Hay árbitros que han desaparecido. Y repito, que Spursito tiene toda la razón del mundo y que esto es para enfadarte y tal, ¿eh? Pero que yo noto, coño, que se están haciendo cosas de este árbitro ya no está. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que no está arbitrando. O sea, entonces, no sé. Yo creo que es un error. Es verdad que es fuera de juego y esto no sé por qué no lo han chequeado. A ver, parece fuera de juego. No es la mejor perspectiva del mundo, pero esto es fuera de juego, evidente. No sé por qué no lo han chequeado. No, es que es un error. Si es que el error es claro. El error es claro. No hay mucho error. El tema es que yo no creo que lo hagan porque Spursito no interese que esté en el Mundial y yo sí que creo que la Liga se está esforzando a mejorarlo. Ya. Yo, bueno, yo creo que hay mínimo… Ah, que lo han chequeado, ¿sí? Sí, sí. Lo han chequeado fuera de juego. Sí, sí, sí. Creo que sí, pero claro. O sea, o esta imagen es falsa o los árbitros son Juna Clark y Agustín 51. No sé si tienen este sistema de tirar líneas ahí en directo, ¿sabes? Bueno, pero aunque no tienen líneas… No, en línea… No, 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 pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Es que yo lo vuelvo a decir. Señores, como en el gol que nos anularon a nosotros, si tú tiras un fuera de juego ojímetro, no puedes decidir nada. Correcto. Que el ojo humano no está hecho para hacer líneas, coño. O sea, es que hay cosas que no se ven. Por eso el VAR hay una puta tecnología detrás de millones de euros. Pero aquí, fuera de juego. ¿Es fuera de juego o no? Depende cómo lo mires. Si hay foros de juego, ¿cuántos son? ¿Por centímetros? En este caso. ¿Por milímetros? Sí, sí, puede ser. Es que no sé. Y de hecho, con la tecnología, también puedes fallar porque ver el momento exacto del golpeo es una interpretación, ¿sabes? Pero aquí es lo mismo. Evidentemente hay casos que se ven muy claros. Si tú consideras que esto es fuera de juego porque lo es y dices, bueno, pero no sé si no lo es porque no tenemos la tecnología suficiente. Bueno, es que no lo sé, o sea, no lo sé, no lo sé. Lo de los fuera de juego es una traca porque se tiran ojímetro. Es que es lo que hay. Ya, sí. Es que va a haber un tío que un día va a decidir según le diga su corazón. Sí, sí, sí. Porque no va a tener ni puta idea de lo que está pitando. No, no, es un fuera de juego. Claro, o sea, tal y como parece aquí. Claro, el tema es que después de esto hay un penalti, ¿no? No, sí, yo entiendo la queja de Spursito, pero es verdad, chavales, que es que no sirve de nada, de verdad. Es que no sirve de nada, pero frustra. Frusta, madre mía, 200 respuestas. Ah, tenemos que cambiar el video de atrás. Vamos a cambiar el video. Vamos a cambiar el video. Bueno, Marcos, comentanos un poquito tu semana con Koi, por cierto. Pues, hombre, bastante buena, ¿no? Yo vi un partido que parecía que había empezado muy bien, ¿no? Que empecé, creo que hice la primera sangre y todo. Sí. De hecho, hiciste dos kills. Hice dos kills, ¿verdad? Al principio. Hiciste dos kills. Que me vine arriba y luego acabó mal el tema, ¿no? De hecho, voy a decir, no sé si a ti te pasa. Marcos, a mí me escribe que es que jugamos. Sí. No, ya es sidecarry de la neta. Y hay que decir… Te tienes que sacar una foto con él, ¿eh? Sí, te tienes que conseguirlo. Si cambiásemos ya las luces a rosa, sería histórico. Bueno, eso sí que sabemos hacerlo. Ah, bueno, debe ser aquí, ¿no? Ah, vaya cambio, vaya cambio. Qué locura. Voy a preguntar. ¿Qué decías, sidecarry? No, no, que estoy muy enganchado al LOL, la verdad. Sigo enterándome de un cuarto de las cosas que pasan, pero la verdad que estoy muy enganchado. Pues mañana espero que lo veas. Sí, hombre, claro. Pues mañana espero que lo veas. Va con mucho retraso esto, ¿eh? Va con muchísimo retraso. A ver. A ver. Un segundo. Porcinos, chat. Va con muchísimo retraso esto. Sí. Bueno. ¡Hoy va! ¡Hoy va! Chicos, esto es otro level. Esto es otro level. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora lo mejor es que Quentin debajo lleva la camiseta de Porcinos. No, pero tengo que ir a por ella. ¿A qué hora ha jugado que hay mañana? A las cinco, gente. Ahora vamos a ver el partido de Porcinos. Porcinos contra Pío. La verdad que vamos con un retraso morrocotudo, chavales. O sea, deberíamos estar ya jugando. Lo siento, que se han quedado estos minutos un poco. No sabemos qué cojones hacer. Puede ser el primer fin de semana perfecto, ¿no? O hemos tenido más durante el año en el que ganen… Sí, porque tú piensas que, como Porcinas y Porcinos han ganado tanto en muchos momentos, piensas que en el segundo split los tíos ganaron 9 de 11. Ya. O sea, nada que Coy ganase ese fin de la LEC. Sí que hemos tenido. Yo creo que alguno ha debido haber. Sería muy bonito. Bueno, gente, jugamos contra Pío, Marcos. Sí. Partido clave. La verdad que perder hoy sería para cortarse la polla en directo y sortear un trocito. Evidentemente, una derrota hoy nos deja muy tocados porque te quedas con dos de 12 puntos y te quedas, bueno, pues para mí ya sin opciones de disputar el top 1 o top 2. Sería muy inviable. Y el objetivo obviamente ya sería, hombre, ir al Mundial, top 8 y estar en ese top 5 o top 6, ¿no? Entonces, hay que ganar como sea. Quedarte con dos de 12 puntos es jodido. Os recuerdo a todos que los ocho primeros van al Mundial. Un Mundial de la Kingsley que se juega entre equipos de España y Latinoamérica e invitados del resto del mundo, ¿vale? Probablemente Francia, probablemente Brasil, Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. Creo que va a ser un torneo espectacular. Se disputa en mayo. Así que objetivo top 8 porque estás en el Mundial y evidentemente al estar en el Mundial también estás en playoffs porque entran 10 de 12, ¿vale? Que incluso si fuese un drama y quedas décimo primero, décimo segundo, aún tienes opciones de ir al Mundial con ese mini playoff que hay en el final. Correcto, para el que no lo sepa, el noveno se enfrenta al dúo décimo, el que gane al Mundial, el que pierda fuera, el décimo se enfrenta al undécimo, el que gane al Mundial, el que pierda fuera. O sea, que entran 10 de 12. Sí, sí, sí. Bueno, va a haber dos que se van a quedar fuera. Sí, sí, hay dos que sí o sí se quedan fuera. En la Kings League América será el mismo formato y luego habrá, si no me equivoco, 12 invitados internacionales de streamers muy potentes, que a muchos se os caerán los huevos cuando lo veáis, que van a estar compitiendo contra nosotros en el Mundial. Así que hay que clasificarse a playoffs y hay que clasificarse también al Mundial, la verdad, para qué nos vamos a engañar. Hoy es clave. Hoy es un día clave, que además es día que si las cosas te salen bien, coges incluso confianza para otros partidos. Sí. Si te salen mal es un desastre, pero si te salen bien es típico día que te da un chute de confianza muy importante para los siguientes partidos. Sí, la semana que viene no hay Kings League. No, correcto. Hay parón, así que nada, gente, la semana que viene no hay Kings League porque, bueno, solo los premios eslan y creo que el domingo hay Kings League y no Kings League. Así que ahí se recupera esa semana de diferencia. De momento, Aniquiladores 2, Kunicero, Enigma 70, que no ha venido y no ha venido por el tema del vuelo. Sí. Es real, gente. Pensaba que era de marketing, pero no, no, no. No ha venido por los vuelos. Sí, sí. Por algo de… Gente, ha habido un problema temporal. O sea, temporal. Un problema meteorológico. ¿En qué países puede haber ahora mismo un problema meteorológico para que no te dejen volar a España? Ya. Para saber de dónde es el jugador. La verdad que no tengo ni idea. También te digo, si no te dejan volar, o sea, si quería venir a la Kings League el mismo día del partido, tiene que ser de Europa. Sí. Como vengas de Uruguay cinco horas antes del partido no llegas, ¿no? Claro. Lo que… Es verdad que hoy había tres jugadores que… Mira, dicen, en Argentina hay vuelos cancelados. Hostia, pero una cosa, juega el domingo y viene de Argentina el propio domingo? Llegas, llegas. No me jodas. Llegas aquí y no te enteras de nada. No sé, sería… De hecho, creo que físicamente no le da tiempo. No. No, no, no. No te da. ¿Qué es lo que decía? Hoy habían como tres jugadores que apetecía mucho ver, que era un poco de hype, y dos no han podido venir, de los tres. ¿Quiénes son? Enigma, que no ha podido venir, y el que había traído troncos… El hermano de Saúl Ñiguez. El hermano de Saúl Ñiguez, que creo que esta mañana se encontraba mal y no ha podido jugar. Bueno, el hermano de Saúl Ñiguez le ha pasado una cosa muy rara, gente. El hermano de Saúl iba a jugar con troncos, no sé si llegó a… A debutar en primera. Eh… Ha llegado del avión y ha dicho, me encuentro mal, no juego. Correcto. Entonces, estos dos no han podido jugar y el tercero, que era Musaqiu, que me apetecía mucho verlo también. Pero Musaqiu está jugando. Sí, este sí, es el único de los tres que ha podido jugar. Bueno, pues nada. Hay huelga de personal, sí, pero creo que ha sido dame simplemente por el tiempo, ¿eh? No por una cuestión de… ¿Qué ha pasado aquí? Pues que le ha perdido el balón, ¿no? Tres. Mira, el dado es trocadizo. Ojo. Seguramente la expected league va a ir también por otro lado. ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Ai va! Gol de Ian. Ian Moreno. ¡Buevo! 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 Eso dijo una vez Ibai, un filósofo, con nosotros. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿A ver? ¿Quién lo dijo? ¡Qué una puta polla! No me lo puedo pedir. ¿Qué filósofo dijo eso con nosotros? Eh… McCloud. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Joder, macho. Perdón, perdón, perdón. Vos tenés referencia de hace 500 años. Bueno, la del viejo. Este gol es para volverse loco, ¿eh? Me parto. ¡No! Se la dan a Granero. ¡Venga, otro más! ¡Vamos! Venga, Majichi y Eddie. ¡Otro más, venga! ¡Otro más! ¡Hostia! Gol. Golazo. ¡Qué golazo este! ¡Brayan Quijada! No sabía quién era. Qué bien, Brian Quijada. ¿Quién es Brian Quijada? No lo sé, pero ha metido un golazo. Es muy buen gol, ¿eh? ¿Error? ¿Error? Error. Bueno, error. Buena presión, realmente. Y aquí lo hace muy bien. ¡Ay, va, Edgar Álvaro! ¡Qué golazo! Aquí defiende muy bien. Está en su prime Edgar Álvaro. Muy bien, Edgar. Golpeo de tres dedos, además. Muy bueno. Otra vez la presión. ¡Otra vez la presión! Joder, para Yanquijada. Oye, Yanquijada… ¡Vay, Sorroche! ¡Vay, Sorroche! ¡Qué golazo! Muy bien. Mucho Sorroche. Gol doble, cuatro minutos. Gol doble. Responde. Gol doble también. … balón que se lleva Granero. El balón le pegó de la mano después de que… … la defensa de los troncos. Ahí vao. ¿No toca balón? … la amarilla. Cuando va por delante, intenta dormir el partido lo más posible, porque además tiene jugadores de un perfil defensivo muy intenso. Bueno, eh, Ledo, parece fea. Pero… … a Juan contra el golpe de 1K, balón arriba de Plumings. La tiene John de la Cruz. El centro de la Cruz, Plumings… No me lo creo. Oh… Gol de Raúl Ledo, otra vez. Sí. Metió. ¿Qué es esto? Hay que verlo, hay que verlo. Sí es falta, ¿no? … como sigue, si quieres. … salta aquí. Lo anula. ¡Oh, hostia! ¡Ya has metido otro! No, no, y es un golazo, eh. Mira. ¡Uuuuuh! Gol doble en la última jugada del partido. Era la última, literal. Última jugada del partido. 4-4. Guau. A ver… Torsal 10 de 1K. Abram González se dirige hacia la portería. Abram detiene Fajardo. Fajardo, eh. Fajardo. Está lesionado a Manu Martín. En el tercer lanzamiento… No ha metido un shotout 1K. Ha quedado 3-0. ¡Ah! Barayan Quijada, jugador 13. Pues muy bien, Barayan Quijada. Es muy bueno este chaval. Ya decía yo que no me sonaba. Exacto. Es nuevo. ¿Se le ha acabado el tiempo o no? No se le ha acabado el tiempo. A ver. Vale, es lo que iba a decir, pero… Troncos tiene a Manu Martín, a Fajardo, pero también a Sepp Corderas, ¿no? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo ha metido! Sí, pero es que hoy no estaba Verdú. Ya. Pero ¿tiene tres porteros? Claro, ¿no tiene a Sepp Corderas, a Fajardo y a Manu Martín? ¿Tiene tres porteros? ¡Buah! Lo ha metido justísimo, tú. ¡Quijada, a gol, pero no sé si… Ha jugado a Sepp Corderas. Sepp el partido… Ah, sí, sí, que tiene tres. Penaltis Fajardo. Sí, va con tres. Qué locura, no lo sabía. Yo creo que deberían cambiar el de Sepp a penaltis normales. Ya Dani, yo también. Pero se me hacen menos emocionantes… Tío, Dani, ¿sabes qué? Yo también lo había pensado. Pero creo que no ha sido objetivo, porque no metemos un puto shot-out. No, pero fuera de que no metamos un shot-out y tal, creo que la tanda de penaltis clásico está guapo en general. Y escúchame, se fallan, ¿eh? Sí. Liñares hoy ha fallado, por ejemplo, uno. Se fallan. O sea, obviamente, no lo vamos a cambiar porque primero no lo van a aceptar nadie y va a parecer que es por nosotros. Ya te digo yo que esta norma no se cambia hasta dentro de cinco años. Pero yo lo pensé, tío. Pensé, oye… Sí, yo también lo pensé. En una final, penaltis normales. A ver, volvería a crear hype. Para mí le quita emoción cuando en una final… Y ha pasado muchas veces, ¿eh? Porque nosotros somos muy malos, pero el rival tampoco mete muchos. Entonces, tú fallas cinco y el otro cuatro. Y es como, me cago en la puta, tío. Donde pensé yo eso de forma radical fue en el benéfico. El benéfico fue la hostia, tío. Los penaltis normales. Los penaltis normales. No, no. Y penaltis normales se pueden fallar muchos. Ya te digo yo. No, no. Y se fallan. Javi Espinoza contra nosotros falló uno. Javi Espinoza habrá fallado uno. Había fallado otro. El chat ya nos lo ha explicado. El tema es que con la lesión de Manu han cogido a Fajardo del draft. Ah, vale. Ahora he entendido esto. No, no. Penaltis se han fallado muchos. Bueno, gente, pues nada. Pues nos toca jugar contra… Nos queda poquito ya. Minuto 35. Ahí lo tenemos. Minuto 35. 2-0. Ya no queda nada. Oye, está jugando Musakio, ¿eh? Sí. Musakio… Muy bonito, ¿eh? O sea… Jugadorazo, ¿eh? Musakio donde hizo mucha historia. ¿En la Juve? En el Villarreal. ¿Milan no? De hecho, una cosa. Tienen 13, ¿no? Musakio, Jordi Gómez, Zabaleta o no. Sí. Sí, ¿no? Ah, no. Zabaleta creo que no está jugando. Musakio por Zabaleta. Sí, creo que Zabaleta no está jugando ahí. Bueno. Musakio lo recuerdo en el Villarreal y en el Milan, yo creo, ¿no? Sí, en el Milan. Sí, se me ha ido a mí. Pensaba que había venido a jugar Kuni, pero no. Bueno, gente, nosotros que tenemos la baja de Xavi Boniquet, ya os lo explicamos que se va a perder toda la temporada y no va a poder estar con nosotros. Estamos intentando fichar un jugador, lo tenemos a puntito de Caramelo, lo tenemos ahí a puntito de que venga con nosotros. Es un jugador que os va a sorprender, un jugador que os va a sorprender. No es una leyenda, no es un jugador retirado, no es un jugador súper conocido, no es un jugador que haya estado en primera, pero es un jugador que yo creo que la gran mayoría del chat, los que sigáis la Kings League, lo conocéis. A ver si esta semana lo podemos cerrar, yo creo que entre mañana y pasado lo sabremos. Yo creo que sí. Y si no lo podemos firmar, pues os diremos el nombre que es por curiosidad. Y es un jugador que creo que nos va a venir muy bien al equipo, nos va a venir muy bien al equipo, aunque es verdad que Xavi Boniquet es una baja sensible. Porque para mí era el mejor jugador del equipo junto a Pablo Hernández. Creo que Pablo y Xavi se notaba, que estaban un escalón por encima. Briones es buenísimo, Guti es la hostia, Nadir es increíble, pero Xavi y Pablo es verdad que… En fin, Xavi y Pablo es verdad que han estado muy bien en porcinos y precisamente la Final Four incluso fue su pick. Pablo Hernández que ha metido cinco goles en tres partidos, hoy hay que ganar como sea. Y nada, simplemente eso, vamos a intentar cerrarlo de jugador 13, a ver si puede estar… Lo bueno es que como la semana que viene es descanso, quizá para la jornada 5 podría estar si es que lo convocamos. No sé si lo llegaríamos a convocar, pero bueno. Así que cosas que pasan. Dorkis que no juega en el día de hoy, está lesionado, solamente ha podido jugar un partido. Hay penalti para aniquiladores de carta normal, por cierto. Así que Dorkis que no jugará en el día de hoy y para la semana que viene, para la jornada 5 ya estará. Hoy podríamos haber forzado a Dorkis, pero no es el momento. Pero bueno, mala suerte con las lesiones, la verdad. Tanto Xavi como Dorkis, Briones se perdió al principio de la temporada, las chicas Mappi, Iris, la propia Caroline, que se ha reventado el cruzado y eso que no está ni en el equipo. Bueno, son cosas que pasan. Lesiones es lo que hay. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Y lo que creo que hacemos muy bien, que otros equipos no hacen, es tener 11, 12 y 13 fijos en dinámica de equipo. Porque en cualquier momento se te puede lesionar un 11 o un 12, en cualquier momento de la temporada. Ahora nosotros no tenemos 13. Claro, que la gran mayoría lo que hacen es no los zapata, pero… Imagínate que se lesiona el martes o el miércoles, Nadir o Pablo Hernández. A ver qué haces para traerte a un 11 o un 12 al fin de… Oye, y una pregunta. ¿Cómo cojones ha ganado Móstoles 10-2? Creo que han metido dos goles dobles al final, ¿eh? O sea, no he acabado de ver el partido, pero creo que han metido uno o dos goles dobles y luego en el… He visto que Hubo un ha metido dos goles en el uno contra uno de medio campo, en el dado. Ya. Dicen que sí que son dos goles dobles. Han metido dos goles dobles, ¿verdad? Sí, pero bueno, aún así. Pero iban 6-2, entonces. Sí, sí, sí. Joder. ¿Cuatro penaltis, dices? O sea, Hubo un ha metido dos goles de penalt… ¿Dos de penaltis? Ah, Hubo un ha metido… No, cuatro penaltis no. Dos en el uno contra uno y dos de penaltis. Sí, cuatro goles. Sí. Pero ha tenido dos penaltis móstoles. Uno que le habrán hecho y otro de cartas, me pongo, o algo así. Claro, o sea, lo han metido todo. Han sido dos de penalti… Cuatro penales, dos dobles. Dos de penalti y cuatro goles dobles te hincha mucho, claro. O sea, bueno, cuatro goles dobles no. Cuatro goles que son… Dos goles que son cuatro. Sí. Pero bueno, que los han reventado. Y han fallado un penalti. Han tenido tres penaltis. Sí, sí, sí. No sabía. Oye, pero que le ha pasado gigantes, tío. Fallaron dos penaltis. Ah, porque claro, DJ Mario también ha hecho dos penaltis y lo ha fallao. DJ Mario ha hecho dos penaltis. Y Jarad Romero lo ha fallao vestido de langostino. No sé si lo habéis visto. No, 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 yo no lo he visto. Ha bajado disfrazado de langostino. Estos que pelotas, eh. Ha bajado disfrazado de langostino. Pues Jarad Romero se debe encontrar bastante mal. Y lo ha fallao. Porque, hostia, tirado de langostino… Bueno, pues espérate que me están metiendo una publicidad de Aldi. Vamos a verlo, gente. Vamos a verlo. ¿Tú que puedes vender Aldi? O de Gamba, sí, vestido de Gamba. Sí, Aldi. A ver en qué minuto es. Es que no está el resumen. DJ que pedí ese penalti, pero eso no es penalti. Vale, esto es el primero, ¿no? El primero Dubón. Ahí va Mario. A ver, Mario. Aquí ya van 2-0. En 10 minutos nos podemos plantar con un 3-0. Y Leeds ya puede recibir con un abrazo a… Segovia, por cierto, que lleva dos MVPs esta temporada, eh. Sí, sí, sí. Está… Pero claro, Gijantes tiene seis puntos, ¿no? Sí. No ha empezado tan tan bien. O sea, es normal. Normal. Bien. Dos victorias, dos de ruedas. Falleció la pesca, pero allá va… ¡Huy va! El de Gerard es antes, Dicen, ¿eh? ¡Huy va! Hostia… Hostia, Mario. ¡No era un toti! Qué cosa más raro ha hecho esa gubia, eh. Le ha dejado todo el hueco del otro lado, mira esto. Aquí te cagas, eh. ¡Dj Mario! ¡Hostia, se le va arriba, eh. Sí, sí, sí. Se le va mal, eh. ¡Aribo! Antes ha sido el de Romero. Un poquito antes. ¡Hostia puta! Pero ¿qué es? Parece que tiene una Norak. Un abriguillo. Qué grande. Pero, tío… No, 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 tío. Es casi histórico esto. Fallar tú, penalti, que te metan diez es duro. Pero Mario lo ha fallado también. Sí, es otra tranquilidad. Hagan clic, por favor. Esto no hace falta que lo pidan. Tío, parece un poco recio, ¿no? Es que esto… Víctor Vidal, tú te puedes tomar esto. ¿Qué es esto, tío? A ver. ¡Romero, la gamba! ¡Veremos! No me lo creo. ¡Se acerca poco a poco! ¡Qué bien! Oye, lo ha tirado bien. No lo había tirado mal, eh. Lo ha tirado ahí. Sí, sí, fuerte abajo. Mira, la pelota está mal colocada, tío. Ya. ¿Verdad? Yo me he fijado en… ¿Cómo te ha salido, Marcos? Yo me he fijado… ¿En quién me he fijado? En Líñares, tío. Hay que ponerlo aquí. Todo el mundo lo pone en la puntilla del círculo. Sí, sí. Bueno, no está mal. A ver, también te digo, el problema de Víctor Vidal es que no se vence. Claro. Te aguanta el medio y te lo para. Se queda medio esperando. Claro, si te dias a otro lado un golazo, pero… ¡Para Víctor Vidal! ¡No estaba mal tirado el penalti! Para ir vestido como una gafa. No estaba nada mal tirado, eh. Pero Víctor Vidal… Bueno… Y le mete efecto hacia afuera. Qué fácil lo ha parado Víctor Vidal. Claro, si te quedas en medio esperando al final… Lo chutó mejor que Mario, sí. Hombre, yo para mí, el objetivo de un penalti es lo que ha hecho Romero. Así, que vaya a puerta. ¿Te lo para? Te lo ha parao. Evidentemente, quieres que vaya aquí, al Hierro, no aquí. Pero bueno, está mal tirado. Ya. Manos de José Segovia, que ya reactiva la jugada. Sergio Juste. Sí, ha metido dos dobles. En la defensa, queda rechazado para Félix… Hostia, pero al final del todo, eh. Este es al aislaje, el centro no es bueno. La despeja ganando… De hecho, creo que ha marcado Kilian Honorato, uno de los dos. Otro porcino que aguanta, eh. Sí. Creo que el segundo gol doble es de Honorato, diría. Gijantes, pero de la Bella sigue con la boda. ¡Hostia! ¡Oh, qué más bueno! Qué pase. Uy, qué bien lo ha hecho. Hostia de la Bella, tío. Qué golazo. ¡Vamos! ¡8 a 2! ¡Un resultado! El pase del de la Bella. ¡Muy abultado! Anulado. Claro, y aquí el cachondeo del 8 a 2 a Gijantes, entiendo ¿no? Lo ha anulado. Y meten otros dos. No, no, el limpio. Muy buena definición. ¿No, el limpio? Ah, pues no. Y aún así el gol, el gol, el gol, el gol. Vale, vale, vale. Ah, que sí, que sí, que el gol. Joder, vaya. Bueno, señores, nos toca. ¿Cómo van? Eh, se acaba ya, gente. Va. En nuestro turno. Vamos, Marcos, a ver si ganamos. Va. Vámonos. Hoy sí, hoy sí, va. Vámonos, va. Sí, no queda nada ya, eh. Ya está, ya estamos. Salimos nosotros. Retraso morrocotudo, eh. El mejor jugador, Paul Zapata. Ocho y media casi, eh. Sí, sí. Ocho y media, eh, tú. Sí. Ya podía haber jugado a G2 otro mapa, coño. Ya. Es que también te digo, lo era histórico hoy, eh. Dos horas y veinte. Que ha sido lo de hoy. Pues se acabó, 3-0. Kuni se queda colista. Tiene un punto. Un punto. Con todos mis respetos, si Kuni se hunde, uno menos a la pelea. Ya. A ver si hay suerte. Bueno, pero… Claro, desde el punto de vista egoísta, se hace el Mundial. Pero ha sido MVP, Paul Zapata. Sí, sí, Paul Zapata es el que me apuntó. En un 3-0. Expected goals. Bueno, pues tampoco han chutao tanto, ¿no? Cuatro a puerta. Hoy va, tiros al palo dos. Hoy va. Y habrá sido alguno… Claro, si tú, por ejemplo, paras, cuenta cómo tiras al palo. A Kuni no le sale nada, eh. O sea, imagínate, te tiran a puerta, lo desvías, da el palo, tira el palo. Ah, ah… Un partido muy… Sí, ¿me entiendes? Sí, o sea, chuta, paro, palo. Claro. Un partido cerradísimo. Los goles fueron literalmente por dados, por carta. A Kuni se que le han anulado un gol. A ver, contento por la victoria, pero fue un partido muy tenso por lo mismo. Kun, ¿cómo lo habías visto tú? No, bueno, nada. Los dos, digamos, los dos equipos estuvieron bien. Creo que los dados, como te dije, eso cambia mucho el partido. Arrancás con dos a cero el segundo tiempo, te saca un poco de confianza, seguro. Y nada, bueno, después ya… Suerte también de la carta, que es un penal. Nada, pero bueno, nada, hay que seguir para adelante, queda mucho. Y nada, por ahí nos faltó un poquito más por ahí patear al arco, ¿no? Un poquito más de afuera, cuando ellos se cerraron un poco. Pero bueno, nada, contento por un lado que Musakio, la verdad que estuvo muy bien, así que esperemos poder tenerlo algunos partidos más. Y esperemos tenerte muy pronto a ti, Kun. Muchas gracias y mucha suerte en lo que queda de competición. Dale, muchas gracias, chavales. Bueno, y de este partido cerrado como puerta de submarino, vamos al Prime MVP del encuentro, que es el guardameta de aniquiladores. Sí, no podía ser otro. Paul Zapata, Prime MVP, lo de tu show bajo palos, evitando goles, ya lo sabíamos. No sé si hoy tenías la presión extra por tener a tu presión en cabina. Bueno, tener a Juana aquí siempre es un gusto. Pero bueno, yo creo que hoy ha sido un trabajo colectivo de todo el equipo. Creo que hemos estado muy bien en defensa. Prácticamente han chutado poco, digamos, yo creo que... Pues te has llevado el MVP. ... que hay que seguir así. Llevamos otros tres puntitos y nada, a seguir. Enhorabuena. Gracias. ¡Pere, pere, pere! Hostia, qué golazo este, tú. ¡Va y va! Toma. Vaselineita. Han metido dos en el dado y uno de carta. Javi, penalti. ¿Cómo hay que ganar a la Kingsley, chavales? Qué importante es el… Es que es así. En el dado, 2-0, penalti, 3-0. Chao, chao. Aprovechad tus ventanas. La carta, el ascendente y el dado. Sí. Y con eso tienes mucho ganado. Y luego a defender, cuatro culo abajo. Bueno, va, señores. Hoy me imagino que saldremos con Guti, ¿no? Tengo aquí el escalado. ¿Lo tienes por ahí? Empezamos con Guti. Luego entra Pablo Hernández. Sí. Luego entra Nadir. Sí. Luego entra Oscar Coy. Sí. Luego entra Nico Santos. Sí. Y luego entra… No, Soriano es el séptimo. Sí, Soriano entra el séptimo. Nico Santos titular, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Sí. Ibai Lick histórico. No, no te preocupes. Esto ya… En verdad es lo de siempre. Ahí está. Pero Nico Santos titular, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Nico Santos titular, que saldrá el sexto en el dado y el último será Soriano. Soriano. El último será Soriano. Sí, nada, es cero Lick esto. Es cero Lick. No, no, no os preocupéis. Nadir sale el tercero, ¿no? Tercero. Sí. Es Guti, Pablo, Nadir. Pablo, Nadir, sí. Vamos. Guti… Apetece ya que tenga uno contra uno. Ahora viene un cambio. Si Guti chuta al portero, la para, balón de porcinos. Correcto. Ahora viene un cambio en la regla, ¿eh? Es un gran cambio porque a veces… Bueno, a veces no. Como que te obligaba ya no solo a finalizar, sino a finalizar, contundente, en plan de… Prefiero tirar a tomar por culo fuerte que a que me la paren ajustao, porque tiene una contra uno para uno. Esto es para evitar el bug, sobre todo. Sí. Lopo se ha lesionado, por cierto. ¿Lopo se ha lesionado? Sí, no ha jugado hoy. River se va a la Super Bowl esta noche, ¿no? Sí. Me imagino que mala noticia la baja última hora de Alberto Lopo. Muchas lesiones en general, ¿eh? Sí. Sí, sí. Este… Sí, digo, como él dijo, intentó estar para el partido de hoy, pero de plano fue un 1-1-1-1. De hecho, estaba lesionado de antes, Lopo. Pero creo que ha intentado llegar y al final… Se lesionó, se recuperó y se ha lesionado. Ya. Y que disfrutes el partido a la distancia. Te escuchamos bien por ahora, no te preocupes. ¡Yeah! Vamos a ver este partido. Aquí está, porcinos. Contrapiva, futbolclub. Partido de cierre de esta jornada número 4. Tum, 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 tum. ¿Qué ha pasado, por cierto, en la Liga? ¿Cómo han quedado? Sí. El Sevilla ha ganado 1-0 al Atlético, ¿eh? No jodas, sí. El Sevilla renace. Y creo que… Creo que Morata se ha lesionado de la rodilla, que creo que puede pintar grave, ¿eh? No he leído mucho más, pero creo que Morata se ha hecho daño, de verdad. ¿El Barça juega mañana? No, hoy a las 9. Ah, vale, que no ha jugado todavía. Vale, vale. El Almería, ¿no? Granada. No, eso, Granada. ¿Y qué más ha pasado? Pero la Liga está medio sentenciada, ¿eh? A ver. ¿Difutaste ayer Marcos de los goles o no? Mira a mí qué carita pone. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué carita pone. Nada, ayer el Madrid, la verdad. Bueno, Bellingham, dos o tres semanas. Sí, el Madrid… Ya, pero tienes a Brahim. Sí. Eso está muy bien. ¿El de Vinicius lo cantaste, Marcos? Es una barbaridad el gol de Vinicius. Es una barbaridad. Y el pase luego ese de exterior también a Bellingham. A lo Modric ahí. Es una locura el partido de Vinicius de ayer. La vuelta de Marc Briones bajo palos. Guti. Si gana el Barça, 8 puntos no es tanto. Bueno, tened en cuenta que ganamos también en Cornellao. O sea… 8 puntos más tienen que volver al Bernabéu. Hombre, se puede pelear la Liga, pero está jodido. Sí, a ver, 8 puntos a día de hoy… A ver, tienes que contar con ganar en el Bernabéu. Seguro. A ver, por poder se puede, sí, claro. Sí, sí. Y el Girona la puede ganar también. Si pierde tres partidos seguidos… Correcto. El Girona y el Barça no pueden fallar nada, tampoco. ¿El Barça no juega en Cornellao? Sí, ¿no? ¿Cómo que en Cornellao? ¿Es que se han enfadado alguno? ¿El Barça dónde juega ahora? En Montjuic. En Montjuic. Ay, perdón, que lo he dicho mal. Sí, me ha fallado con el español. Perdón, perdón. Vale, vale, perdón, perdón. Hostia. Va, señores, va. Venga, vamos. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Va, va, va. ¿Guti con quién? ¿Quién es el otro? Ah, no, Abraham no puede ser. Creo que es Alejandro Mejía. ¿Puede ser? A ver. Bueno, Minibartu. ¿Alguien ha salido antes? Balón para Porcinos. Ah, o sea, ha salido después y aún así le había ganado la carrera. Ah, qué grande es, Guti. Vamos, Mini Pekka. Va. Mini Pekka contra Minibartu. Va, Mini Pekka contra Minibartu en defender esta. Pégale. Es una locomotora. Guti, remata. Ahí va. Ah, pero la aguanta bien. Guti llega, Guti llega. ¿Le puede que te ganaron ahí? Está cerrado. Bueno, primer chute de Guti. Buen chute de Guti. Se ha ido por la izquierda. Lo ha pegado centrado. Lo ha sacado bien Jorge Ibañez. No puede salir. Muy bien, Guti. Muy bien, Guti. Puede levantar mano el árbitro. Sí, Guti. No te ganas si tienes uno para uno. Qué bien, Guti. Va, 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 va. Qué lástima, joder. No, pero muy bien, Guti. Qué pena. Nuestra. Nuestra, Jorge. Cambié la regla. Cambié la norma. Ay, Dios mío, tío. Qué pena. Bueno, dos tiros a puerta. Dos jugadas que ha ganado Guti. Está faltando a la definición. También estará jodida definir esta jugada. Bien Jorge Ibañez. Pues que salga Pablo, ¿no? Sí, sí. Pues que salga Pablo. Guti está esperando a que entre. Eso es. Muy bien, Guti, en este primer minuto. Entra, enta, Pablo. Entra, enta, Pablo. Y puede salir brillones, de hecho. Pero hay que ir rápido ahora, eh. Sí. Mira, bien. Cuidao el campo atrás. Bien. Juega, 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 Marc. Tienes a Pablo. Tienes a Pablo. Tienes a Pablo. Para chutar. ¿Pablo? ¿Pablo, cosas? ¿Marqui? ¿Otra? Vuelve y abre. Vuelve y ahora a Pablo. Muy bien, fijaos. Sí, sí, Pablo. Ay, Marc, 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 Marc. No está, no está, no está. Se resetea. Yo creo que va a chutar Marc, eh. Bien. Qué bien, Pablo. Qué bueno eres. No me lo puedo creer, tío. Llega Pablo, llega Pablo. Qué bien, Pablo. Tres tiros a puerta y un palo, eh. Es increíble, tío. Va, va, va. Hay que seguir así. Es increíble, tío. Ay, Dios mío. Hemos tenido cuatro ocasiones de gol. Era la clásica. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Si me mete eso, me vuelvo loco, tío. Era tan clásico. Primer tiro a puerta, loco. Madre de... Casi mete una escuadra con la zurda, tío. Remate de Oribe. Ojo, viene mi nombre. Víctor Oribe es muy bueno, eh. Sí. Nuestra, nuestra. Va. Víctor Oribe da miedo, eh. Exjugador de Saiyans, ha estado muy bien en Pío. Jugador 13, si no me equivoco. Bueno, será 12 ahora. Debemos perfectamente de Sami, eh. ¡Uy! Qué lástima. Bueno, palo de Pío, palo nuestro. Briones. Pero ha sido la primera vez que han chutado. Sí, sí, sí. Ok, pulgar arriba. Vamos, Pablo. Todo ok. Sí, Pablo. Pablo Hernández. Marc. Nadir. Coquita se pone por dentro en la defensa. Guti con el centro. Nadir, rebote. ¡Gooool! Bien, tío, bien. ¡Vamos! ¡Joder, va! ¡Ah, bien! ¡Va, Nadir, va! ¡Farejo! Ojo, 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 ojo. ¡Farejo! ¡Qué clave! ¡Ay, qué rabia, tío! A ver. Revísalo. Eres un mesito increíble, en tal caso. Eh... Nada. Farejo. Mierda, seguimos. Tiene que ser claro. Buen balón de Guti, aún así. Estamos bien, igualmente. Hay que seguir, va. Un palo, un gol anulado. Me cago en la puta. No es lo que hay. Si metes en Farejo, no vale. Coquita. Guti, que tiene esa batalla particular con él. Prefiere jugar sobre Oribe. Cuidado, Víctor Oribe. Hay que cerrarle. Sale Oscar Coy. Víctor Col. Salta la presión. El otro Víctor. Oribe, el del otro lado. Qué lástima no irnos con gol de esta escalera, macho. Me parece demencial, tío. Qué putada. Un día más la hemos desaprovechado. La hemos jugado bien, pero no hemos acabado definiendo y el gol que hemos metido fuera de juego. Joder. Mierda. Mierda solo, ¿no? Y Bartol peleando con Nadir, vamos a ver ahora qué pasa. Cuidado, lo ha dejado de cara. Bien cerrado. Bien tapado. Bien tapado, Nadir. Bien. Bien tapado, Nadir. Lleva, Óscar. No sale esto, eh. Sí. Uy. Bueno, va. Pues se va a estabilizar el partido. Ahora va a ser un 6'6 dentro de poco. Saque de banda de Torrejón. Ay, qué lástima. Qué pena. Este golito te da mucha vida en la escalera. La verdad es que sí. Sí, ha debido ser bastante claro. Qué lástima. El equipo regresando después de no haber estado en el final de año… Vale, 6'6. Sale Nico Santos, entiendo ahora, ¿no? Pues veo a Soriano, creo… ¿o no? O es Nico. Puede ser Soriano, eh. Yo creo que es Soriano, eh. Yo estoy con Marcos aquí, eh. Sí, es Soriano seguro. Es este de aquí. Ojo que viene Oribe. Oribe para Coquitas. Se anima Pío. ¡Oribe! Pues menos mal. Pues vaya. Pues ha sido muy buena combinación. Muy buena pared, sí. Víctor Oribe juega un puto huevo, la verdad. Ha estado muy bien esa combinación de Pío. La pared, que no se ha podido defender bien. Creo que Soriano acaba de entrar en el campo. Le he visto un poco desdibujado ahí a Soriano. Se acaba de incorporar. Y son cosas que pueden pasar. Para mí, el jugador más peligroso de Pío, que es… Este número 8, Víctor Oribe. Ruggeri enfrentándose a uno de sus exequipos. A ver… Balón para Víctor Oribe. Atrás. Es el Sebastián Abreu de la liga, Ruggeri. Balón, techo. Nuestra. Muy bien. Vamos. Buena presión, ¿eh? Algunos y algunas, que me cuentan… Siete para siete, señores. No ha habido goles en la escalera. Hemos tenido unas cuantas. Pío acaba de tener una ocasión bastante clara y un larguero. Nosotros también un palo, un gol anulado. Y ha habido dos disparos de Guti que no han entrado. Óscar. Como el Loco Abreu. Balón para Pablo. El Loco Abreu que… Récord guínez de más equipos, ¿no? Nadir. Yo creo que llegó a los 30. Atrás, Briones. 30 equipos, no 30. Va. 30 equipos. Vamos. Vamos. No, nada. Qué pena, ¿eh? No era mala idea el remate ahí. A ver cómo presionamos arriba, va. A ver qué hace Pío. Bueno, si tiene que salir así… A ver qué hace Pío. Bueno, siempre nos juegan con balón directo al nueve. Bien. Ah, qué pena. Qué lástima. Vale, 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 vale. Va, Pablo. Abre, abre, abre. Sí, es buena. Ponla. Oh, qué pena, joder. Era buen centro, ¿eh? Pero está muy bien. Balón fuerte, segundo palo. Era muy buen balón. Muy buen balón de Pablo. Muy buen balón de Óscar, eh. Fuerte raso. Ay, qué lástima. De hecho, casi es gol, de hecho. Sí. Sí. Vale, siempre nos van a jugar con balón al delantero, ¿no? Ahí va, a ver, Torrejón, qué hace. Mira arriba, Torrejón, balón al delantero. Siempre van a hacer la misma. Va a recibir de cara, no hay nada nuestra. Venga, seguimos. Va. Ahí. Vamos, va. Es importante, Solerano o Nadir, que son personas con... Fijar a Minibartu, ¿no? Claro, eso es. Vamos, va. Chicos, no hay prisa. Hay gente. Hay dos o tres de Pío, metidos en pleno... A pogeo de la... A ver si podemos meternos ahí en tres cuartos. Siempre queremos jugar muy abiertos, lo más abiertos posible. Vamos a ver, a Marc no le presionan. Balón para Soriano. Soriano, otra vez para Briones. Centro del campo. Abrimos a la izquierda. Balón para Guti. Guti. Bien, Guti. Buen balón. Buen balón, Torrejón. Hay que jugar abiertos todo el rato. Bien, bien. Buena transición, siempre aprovechando el perfil izquierdo. Aquí el balón de Óscar. Ahora no era Pablo, perdón. Esos balones hacen mucho daño. Sí. A ver, ahora. Es buena. Llegas, llegas, llegas. No. Va, banda. ¡Puff! Ahora en la presión activos, eh. Presión, a ver, Coquita saque de banda. ¿Nuestra? Nuestra. Muy buen robo. No ha salido. Puedes ir arriba. Eso es. Nuestra. Nuestra. Bien, va, va, va. Vale, vamos. Otra vez. Vale. Está el Lasha, Korkotasvili, ¿no? Creo que es. Buen balón. Bien, Nico. Corner… Ay, qué pena. No le ha rebotado, ¿no? A Óscar. Vamos, seguimos. ¿Van a buscar a Minibarto otra vez arriba? A ver, ¿qué hacen? Saque de banda. Se la va a poner a Torrejón. A ver. Y balón al delantero, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, miro, miro. Miro… No. Muy buen balón. Muy buen balón. Vale, robo. Importante esto. Qué buen, ¿no? Tienes a Óscar abajo. Bien. Pégale, Óscar. ¡Boooh! Pero muy bien. Muy bien pegado. Si robamos, qué peligrosos somos, tío. Lo ha visto bien Nico, la verdad. El pase era bueno. Bien. Bueno, se acomoda a la derecha, le pega. Bien. Bien acabado. Bien acabado, Óscar. Bien acabado, chaval. A ver, ¿qué hacen? Balón a Minibartu, ¿no? Otra vez. Balón a Minibartu… Balón a Minibartu. Ahora están buscando la parte derecha, pero sigue siendo… Muy bien. Bueno, a Minibartu, al delantero georgiano, a Xasha. Óscar. Sí, Óscar. Sí, Óscar. Sigue, 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 sigue. Estáis encerrados. Bien. Buen balón de Nadir. Vale. Guti. Vamos. Pablo. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Toma, ostión. Hostia, me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Nah, eso es un jugador. Lo había visto dentro yo. Sí, sí. Bien, bien pegado de fuera, macho. Qué alegría. Un chut de fuera. Hay que intentarlo. Balón a otra vez a Xasha o a Minibartu, ¿no? Es todo el rato lo mismo, macho. Es todo el rato lo mismo. Todo el rato lo mismo. Va, va, va. Es fácil que hay que tirar, macho. Y lo bueno es que nos estamos llevando toda la segunda jugada. Esta es que tira a Torrejón arriba. La caída… Hay que adelantarse, tío, para que no les valga estos balones ahí arriba. Ya. Vamos, va. ¿Qué hacen? Pues jugar con el delantero arriba, gente. Directos. Balón arriba y que el delantero juegue de espaldas. Tampoco… O sea, yo creo que a ellos no les interesa tener la pelota. Lo que les interesa es robar y salir a la contra y pillarnos en una posición… Por ejemplo, aquí. Sería un buen robo a Óscar. Pero poco más. Es lo que hay. Lo de siempre. Es lo de siempre. Hay que aprender a ganar así, de verdad. Vamos. Por eso es importante empezar ganando la escalera, tío. Y no lo hemos hecho, pero bueno. Va. Vamos, va. Soriano controla. La maniobra la termina acompañando con… Otra vez la bola para Pablo. Bien. Pablo con Guti… Ahí va. No, no ha salido, no ha salido. Nuestra, nuestra. Tuya, Pablo. Tío, Soriano, si no. Pablo Hernández levantando la cabeza. Bien. Vamos, Soriano está solo. Panamometro. Abre a la derecha, está solo. Abre a la derecha, está solo. Óscar, otra vez atrás. Vale, va. Bien. Ay, qué pena. Nuestra, ¿no? Hay que probar en esas posiciones. Bien el intentador uno para uno. Y ahora repetir. Va. De lado a lado, no hay prisa. Atrás. Bueno, pues venga, a elaborar otra vez. Vamos. 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 Vamos, Soriano. Tira tú, Soriano. Eso es. Qué lástima. Era buena. Llegas, llegas, llegas. Ojo, la chara arriba. Ojo. Cierra, Pablo. Cierra, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Qué bien, Pablo. ¡Eres muy bueno! Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Acábala, acábala tú. Acábala. Y lo termina mandando al césped, la bola para el otro lado. Aquí viene Oscar Col, lo va a encarar. Col sigue, col domina, col maneja, col conduce. Está con la zurda. En la defensa. Toca y toca por Ciro, Nico Santos. Intenta infiltrar el balón. ¡Bien, Nico! ¡Nico Santos, centro! ¡Oh! Venga, va. Si robas aquí. ¿Nuestra? Salimos, bien. Estamos muy bien. Venga, vamos. Otra vez, va. Vamos, Pablo. ¡Uy, viene Nico Santos! ¡Oh! ¡Vamos, llegas! No me lo puedo creer. ¡Oh! Ay, 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 ay. Sí, la verdad es que... Pero muy buena jugada. Seguimos así. El buen disparo de Nico, ¿eh? No me jodas. Me jago en Dios. ¡Joder, tío! ¡Por Dios! ¡Joder, tío! Esa hay que meterla, joder. ¡Hostia! Gol. Tienes ahí... Gol con el centro. Ojo a esto, eh. Ojo a esto, eh. Vale, venga. Si te la metes por la escuadra, te levantas y aplaudes. ¡Nuestra va! ¡Joder, tío! ¡Hostia puta, tío! De verdad, pensé que meterla a la segunda oportunidad. ¡Joder, tío! ¡Hostias! Tío bien a Nico, eh, igualmente. Estamos bien, en general, obviamente. Estamos jugando muy bien. Vale, cuidado. Pases tensos ahí, por favor. Incluso después de perder el cuero o de acabar jugada... Vale. 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 Vale, mira. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Vale, vale. ¡Qué bien, Oscar! ¡Eres muy bueno, Oscar! ¡Tira tú, tira tú, tira tú! Este balón era bueno también. Era muy bueno. Oscar Coy está en un momento brutal. Es buenísimo. El balón es buenísimo. ¿No ha tocado nadie? ¿En serio? No. A ver... Es justo la verdad. Venga, va, seguimos. Va, va, se da igual. Si queda un huevo de tiempo, tío. Seguimos, seguimos. En cuanto metamos uno, ya no les vale. Ellos van a lanzar y nosotros... Otra vez. Van a lanzar. Arriba. La de siempre. Hay que ganar la caída. Hay que ganar la caída. No hay nada. Nada, 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 nada. Venga, va, va, va. Va, otra vez, otra vez, va. Repetimos, va. Venga, va. Pablo, va. Bien, Pablo. Juegas, juegas, Nadir. Vale, no está. Vale. Vale. Vamos. Joder, cómo has resbalado. Vale. Vamos, Oscar. Hay que aprovechar ahora el movimiento. Vamos. Acábalo, tú. Bien, Sori. ¡Qué bien, Nico! ¡Qué bien, Nico! No me lo puedo creer, tío. Esta sí que pensaba que era gol. Yo ya estoy flipando, tío. Va, córner. Pero muy bien, Nico. Muy bien, eh. Aprovechando la pared, el espacio. Gran partido. Gran partido. Mira a Oscar Coy. Sí, va él. Mira. Va él. Toma. Otra, nuestra. Banda, banda. Banda, va. Banda, va. A ver, qué bien, Nico, aquí, tío. No me lo puedo creer que no haya entrado esto. Gol, me lo saco con el talón, por Dios santo. Me ha sacado con la punta del pie. Muy bien, Pablo. ¡Qué bueno eres, Dios mío! Qué bueno es. Gol. No puede ser, tío, Neutu. Gol, tampoco. Ay… Venga, va, 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 va. Madre mía, Pablo. Mira esto, eh. Pum, pum. Ay, Dios mío. La pisadita es muy buena. Y aquí parecía impropia. Aquí parecía impropia. Ay, Dios mío. Vale. Abre, abre, pégale. Chuta, chuta. Bien, Óscar. Decide recortarse. Acapa a Col. Vale. La pierna, Pablo Hernández. No hay fuera de juego. Pablo, remate. No, no hay manera, tío. Nadir, Ibriones. Uy, 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 uy. Falló el puto. Ojo. Viene Coquita. Fuera. Fuera, fuera. ¿Te imaginas? No, hubiese sido durísimo esto. ¿Qué ha pasado, tío? Hay que hablarse. Va a faltar una voz ahí. Óscar, que hoy es muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy, muy bueno. Qué pena, eh, tío. Hay que meter, chicos, porfa. ¿Qué ha pasado? Ay, Dios, por favor, por favor, por favor. Por favor. Podría haber acabado muy mal esto. O sea, que… Sí, creo que Marc llegaba, yo creo. Muy buen balón. Joder, Pablo, qué bueno eres. Me cago en tu putísima madre, coño. Y Escard, eh. Escard, eh. Oye, Óscar está muy bien. ¡Ah! Pero está bien intentao. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! Estamos jugando muy bien. Vamos, va. Vamos. Creo que ha entrado Jacobo también. Sí, ha entrado Jacobo. Te está doblando. Míralo, Jacobo. ¡Ay, qué buen balonera! Nuestra… ¿Techo? No ha tocado, no me jodas. Ah, pues no. Buen. Puedes ser mano, eh, puede ser mano. La pellea en empíos, dice. No le saques amarilla, por Dios santo. No, no andas amarilla. Por Dios santo. No hemos hecho ni una falta en todo el partido. Contra el Cárdenas. Ay, 0-0. Es increíble, chicos, eh. Pero esto luego la vida te compensa. Siempre pasa lo mismo. Esta jornada es la que viene. No os preocupéis. Balón arriba. Venga, nuestra. Esto es lo que hay que ganar, la caída. Para Coquita, la tiene Pío. O sea, se me hace raro ver a Pío haciendo cuatro pases, eh. Balón arriba. Hay que cortarlo. La pierden otra vez. Ah, bueno, que la ha ganado de espuelas. Que la ha ganado de espuelas. ¿Qué paradón de juego? Qué paradón de Marc. A una mano. Madre. Bueno, le ha salido un pase con la espuelas. Mira esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues nada. Esto al final es lo que… Bueno, pues nada. No, no era fara de juego, no. Buena parada, Marc. La mano que ha sacado… Joder, macho, el balón que ha ganado con la espuelas. Supongo que lo ha ganado como ha podido. O sea, le ha tirado al campo y le ha salido un pase. Hablaos, hablaos, que tenéis espacio. Vale, va, estáis por nada. Va. Vamos, va. Parada crucial, eh. Sí, sí. 97 % de pases llevamos. Todas esas estadísticas de FIFA de Bateson. Parecemos Toni Kroos. O sea, pero cero, cero. O sea, al final… Cárdenas. Va. Vamos. Va a entrar God bless. Muy bien, Óscar. Vuelvesela. Pégale. Eres muy buena, tío. Está muy bien pegado, tío. Jacobo, Jacobo. Bien, Jaco. Bien, Jaco. ¿Nuestra? Sí. Bien, nuestra. ¡Pégale, pégale! Claro, tío. ¡Venga, venga! Hay que chutar, tío. El primer tiro muy bueno y el segundo también. Esta era muy buena, Rosquita. Se ha quedado corto. Por favor. Ese doble disparo de Óscar Coyle. Aprieta, aprieta, aprieta. Muy bien, muy bien, Karde, tío. Ay… No me jodas. La tiróriba. ¡La pincha para Mabego! ¡Pablo! Pablo acaba de salvar una. Qué bien, Pablo. Hay que tener cuidado con las segundas jugadas. Pablo Hernández defiende como su puta madre. Pablo lo que acaba de cerrar ahora… Hay que tener cuidado con las segundas. Te tiran el balón al 9, el 9 descarga. Hay que tener cuidado. Es la caída, sobre todo. El balón dividido… El balón dividido hay que ganarlo siempre. Nosotros, evidentemente, mira cómo jugamos. Arriesgamos muchísimo. Es un ser omnipresente. Vamos. Vamos, por favor. Aparecido a Dios que tenemos en el… 30 segundos. Qué grande, Pablo, tío. Qué partido está haciendo, macho. Vamos, God bless, va. God bless. No, tienes que volver God bless. Se ha resbalado, me cago en la puta. Cuidado con el… Bien, Cárdenas. Bien, Cárdenas. Y salimos, eh. 15 segundos, chicos. Vas con Jacobo y Nadir. ¡Sí, es buena! Acábalo tú. Se ha tropezao. Qué mala suerte, tío. Se ha resbalao. Pues nada, dado. Bueno, venga. Es que cuando va a golpear, además… Mira, ahí. ¡Ay! Cuando suelta el balón, a cualquiera de los dos lados, siempre va a haber alguien que llegue solo. El problema aquí es que… Pues aquí nos jugamos medio partido, eh. Sí. Son muy bien gestionadas. Dicen que estoy un yayo porque… Este es Nixi. Bueno, y va a lanzar el naduor. Nixi, ¿qué quieres que caiga? Guau. No sé lo que tenga, lo que tenga que caer. Pues dale, todo lo tuyo. Ay, Dios mío. Ahí está Nixi, un artista que lo está petando… Vaya mierda. Vaya… Vaya putada. Vaya castaña. Vaya putada, tío. Vaya putada, tío. Castañita. Me ha apetecido un 3 para 3, un 2 para 2. Sí. El 1 contra 1 de mediocampo, no. 1 contra 1 con portero, sí. 2 para 2, 3 para 3… A ver, esto al final es un 4 para 4 en campo. Porque uno es un portero. O sea, es un 4 para 4. Es un 4 para 4, eh. Es un 4 para 4, eh. No es tan… Sí, pero un 3 para 3… El 3 para 3 es… Con dos defensas, sí. Bueno… Sí, que luego hay que meter el 3 para 3. Es verdad que esto es lo más seguro en cuanto tienes un portero todo el rato y en campo vas 4 para 4. Hay mucho espacio 4 para 4. Aquí sale Guti. Si ganas esto… Muy bien, Guti. Gracias, Guti. Vas a tener mucho espacio. Gracias, Guti. Se ha resbalado a nadie antes de pegarle, tío. Pablo Hernández, remate de… Hoy va, pensaba que era… La ha parado. ¿Cómo la ha parado? ¿Resbalándose, por favor? ¿Cómo la ha parado? ¡La ha tocado, por Dios santo de mi vida, tío! El contrapié es muy bueno. ¡El contrapié y la saca! ¡Me cago en la puta! Tío, que alguien vaya a recibir el córner, eh. ¡Oh, no! A Marc, ¿no? Sí, pero cuidado, tío. Muy buen control. Aquí el tema es que alguien ha de arriesgar e irse del suyo. Ya. Sí. Porque si te vas del tuyo… Y es Pablo. Pablo eres muy bueno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo tienen que meter ellos! ¡Se lo tienen que meter ellos el gol! ¡Se lo tienen que meter ellos! ¡Se lo tienen que meter ellos! Bueno, también te digo, el pase… A ver, si no se lo mete Torrejón, es gol. Llega Guti, tío. Tampoco. O sea, aquí o se lo mete o es gol. La había tocado, Jorge, tú. Casi la ha parado. ¡Casi la ha tocado, tío! Venga, va. Es verdad que para Torrejón es una putada el gol en propia, porque si no era igual. Pero el balón es bueno… O sea, al final… Espérate, que está mirando algo. No sé por qué coño va a mirar. No, que no se lo puede meter gol en propia. Muy buen balón de Pablo. Estaba Guti para rematar. Torrejón lo intenta. Gol 1-0. Torrejón lo intenta. Y aquí… … meter el balón en tu propia meta… Si robamos… Vale, muy bien Guti, tío. Y podemos salir bien. Qué bueno eres, Guti. ¡Ha tocado él! ¡No! ¡Qué putada! Ay… ¡Qué putada! Sí. Hay que defender. Esto hay que defenderlo bien como sea. De añadido no habrá nada, no se ha perdido nada. Es la última, literal. Os lo digo, eh. Sí, sí. Sí, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¡Sí! ¡Me cago en la puta! Tío, los jugadores se resbalan. O Mavego y Nadir parecen que están en la pista de hielo de Valdebebas, tío. ¿De dónde mierda era? En Xanadu. En Xanadu, eso. Tapa, 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 tapa… Se ha chutao solo, eh. Y ojo, porque vamos solos, creo. Vamos, Óscar. ¿Oscar? De las Juegas. Eres muy bueno. ¡Pégale! Ah, le cae a la diestra. Iba a pitar. Bueno, oye… Vale. Bueno… Bien. 1-0. 1-0. 1-0, oye. 1-0. Va, venga, va. Marcos, háblanos de los patrocinadores que nos están acompañando… … en este sufrimiento… Sí. … de porcinos en esta temporada. Pues, como bien sabéis todos… Sí. … estamos con Aquaservice, que tenéis el dispensador ahí. Y tenéis una promoción especial de 10 % de descuento en el servicio Aquaservice en casa. No voy. Es que, Quentin, hay que tener una cosa, de verdad. Te lo digo en serio. Agua fresquita. Me encanta. Botón. Agua caliente. Botón. ¿Quieres un gol en propia? Botón. Gracias. Gracias. Gracias, Rasqui, por pasarlo por ahí. Y luego, nuestros amigos de Colacao nos han traído la merienda, que ya las hemos probado… Buah, están muy buenas, eh. … las nuevas galletas de la historia de Colacao. No sé si las habéis probado. Sí, yo las he probado con porcinos. Pero… Yo soy de comérmelas solas, pero realmente están buenísimas, eh. A mí me encantan solas o con leche, Marcos. Con leche también están muy buenas. Quentin, te voy a dar uno que yo sé que a ti… Ah, gracias, amigo. A ver si me cae. Oh… Dicen en el chat son un vicio. Sí, la verdad que sí. Colacao hace todo bueno. Imagínate si hace todo bueno que están porcinos. Gracias a nuestros patrocinadores por acompañarnos y por darnos un poquito de alimentos para pasar estos tragos y estos momentos duros. ¿Dónde sufrimos, Marcos? ¿Dónde lo pasamos mal? Pues sí. Y después del partido hablaremos de los otros dos, si queréis. Güey. Qué bueno de toda, coño. Estas galletas son una barbaridad. O sea, es Juvenal ahí, eh. Empadado, eh. ¡Vamos, Juve! ¡Venga, va! ¡Vamos! Después del partido os hablaremos de las otras dos marcas. Para el chat os damos unas galletitas. Cuando vayamos, 3-0, porque si no vamos 3-0, estaré completamente cagado. Bueno… Buena primera parte. Sí. Nos ha faltado tener más ventaja. Venga, va. Creo que en la escalera hay que sacar más ventaja. Es una pena no sacar ventaja en la escalera, porque luego se te puede complicar en cualquier momento. Un 1-0, un 2-0 en la escalera es medio partido. Tiene una tranquilidad brutal. Va. Sobre todo porque te… Bueno, obliga al otro equipo a que tiene que salir un poco más, ¿sabes? Y hay que ser más contundentes atrás, que estamos bien, pero Pío con Poco nos hace mucho. También porque es verdad que estamos arriesgando mucho. Y es normal que si nos ganan alguna segunda jugada, puedan tener… A ver, el equipo rival va a tener ocasiones, o sea… Vale, no hay jugador estrella, ¿no? No. Como alguno tenga jugador estrella, ha hecho una gemitada guapo, la verdad. Porque la tenía que haber sacado ya. Sigue Jacobo en el campo ahora mismo. Bueno, a Pío el 1-0 yo creo que no le va a cambiar nada, ¿eh? No, oh. Porque encima van a tener penalti… Exacto. Vamos, va. 1-0 en la Kings League no es suficiente como para desmontar un poco tu planteamiento. Ni te diría… Ni 2-0, la verdad. Bien, Pablo. Bien, Jacobo va. Qué partido está haciendo Pablo Hernández, he hecho. Es muy bueno. De verdad, tíos, es muy bueno Pablo Hernández. Y le veo mucho mejor que hace un par de semanas. Totalmente de acuerdo. La verdad. Vamos, Pablo. Él ha generado el gol, ¿no? No lo ha metido él, es en propia… No sé quién estaba para rematarlo. Guti estaba para rematarlo. Guti había entrado. Ojo espaldá. Va a llegar mal. Muy bien, Reyyan. Muy bien, más rápido. Muy bien, más rápido. Y te digo algo, al igual que decir… Estaban cerrando bien ahí, Nadir y Óscar. Mira, ha llegado Óscar también a cerrar. Sí, pero se tienen que hablar más ahí, yo creo. Nadir y Nadir y Mar. Se lo dice Mar, que una voz… Briones, Jacobo Liencres… Muy bien, Jaco. ¡Bien, Jaco! Sí, sí, sí. ¡Bien, Jaco! ¡Bien, Jaco! Vamos a dar la vuelta. ¡Qué bien, Guti! ¡Qué bueno eres, chaval! ¡Nuestra vamos! Me bañando, sí, señor, abajo. Tío, todo el mundo hace balón directo al delantero. Sí. Qué locura. Mar, que ya es nadie. Van a presionar arriba, eh. Van a presionar arriba, eh. Bueno, un poquito. A ver… No, no hay nada, sí. Ese balón ha sido raro, eh. Sí. Ese balón, Marcos, ha sido con mucha esperanza, eh. Ese… Vale, bien, Guti, bien anticipao. Qué buen balón. Tiene que venir alguien de cara. Tienes a Pablo, tienes a Pablo. ¡Oh! No era mala. No era mala. Sí, pero no había nadie con Jacobo, eso es verdad, eh. Sí. No era mala. Ahí también te digo, Jacobo, te das la vuelta y le enchufas. Te das la vuelta y le pegas con la derecha. Y te quedas tan tranquilo, te giras y te vas a tu sitio. Y te quedas tan ancho. Jacobo pensaba que era acción de jueves. Hay que anticiparse. Pelota para Mimibartu. Recibe muy bien, le protege aún mejor. La defensa de Porcinos con Soriano muy atento. Encima, Len. Muy bien, Soriano. Muy bien, Soriano. Muy bien, Soriano. ¡Dásela, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡No! Se la ha quedado atrás. Qué pena. Qué bien lo había hecho Soriano, eh. Tío, siempre nos pasa algo, macho. Sí. Vale, nuestra. Siempre nos pasa algo, tío. Siempre nos pasa algo, tío. Va, Nadir. Tenía la pelota… ¡No me jodas! Fuera, fuera. El jugador que tiraba el desmarque estaba lejos… No me jodas. Claro, al final… Se ha producido la pérdida y le ha montado el contragolpe. Y si Rivero… Buen dios, buen pase al pie para Coquita. La sirve para Minibartu. Nuevo duelo… ¡Uh! No me lo creo, tío. ¡Coquita! ¡Qué bien, Marc! Acaba de dar un pase de tacón de caño. Sí. Sí. Qué bien, Briones, tío. Y ojo que no para el ataque de Pío. Aquí viene Rivero, vértice del área. Minibartu se perfila. Nada, nada, ahí no. ¿No nos puedes dejar espacio? Bien, Guti. ¡Vamos, no está! Salimos con Pablo. ¿No está? Ay, qué pena. Ahí a Jacob le ha faltado la perspectiva de que solo quedaba uno, pero claro… Desde fuera es muy fácil verlo, ¿sabes? Esto es una barbaridad, ¿eh? Esto, eh. Pum. Joder, macho. Gracias, Marc. Gracias, Marc. Muy importante ahora marcar, porque ellos han tenido… Vale. Devuélvesela. Vamos, Pablo. Fuerza uno para uno. ¡Qué buen balón! ¡Qué bien, Sori, tío! El balón de Soriano era muy bueno, ¿eh? Pensaba que podía haber dado esta penalti, macho. Este tiene… Guau. Qué pase de Pablo, tío. Qué riesgo ha corrido ahí. Y Soriano lo había puesto muy bien abajo, ¿eh? Sí. Bien, Sori. Bien, Sori. Un par de minutos, pero luego… A ese tajón que ha metido hacia eso, ha sido una burrada, ¿eh? Una solución… ¿Tienes Pablo? Acábala, eh. Yo te diría que acabes tú, eh. ¡Toma! ¡Qué parada! Vaya palomita, tú. Joder. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Bien, Pablo. También se merece tener un póster, ¿no? Está igual… Iba bien, eh. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos atrás. ¿Nueve baladas? No, es una… Carta nuestra. Gol doble, ¿no? Métela. Chuta tú, Guti. ¡Qué buena! Ay, tío… ¿Le hemos dado nosotros primero o sí? No, Rivero. Eh… Sí, sí, no. Solo nosotros le hemos dado, de hecho. Ah, claro. Sí, sí, ellos no han chacao. Perdón, perdón. Pues esto pinta… Sanción a gol doble, ¿no? Sí. Sí. Mira cómo teniente escondida la carta, eh. Ahí queda el rincón. Gol doble para Porcino. Bueno, bueno. Es la peor, pero ahora está mejor. Pero mira, oye… A ver, vamos a ver. No, ellos ya… ¿sabes qué? Tienen un penalti o un shot-out. Ellos tienen un penalti, sí. Penalti o shot-out, yo creo. Sí, porque Sanción lo hubiese sacado ahora. Yo creo que sí. Comodín es penalti. Shot-out es shot-out, penalti es penalti. Y gol doble, pues igual… Gol doble sí, que lo tiran después de nosotros. Vamos a meter ahora un gol doble, qué locura. Nuestra. Ah, sí. Vaya, por dios. Hay que meter un gol ahora. Hay que meterlo como sea. Sí. Bien guti, bien guti. Está de ir para adentro. Puto guerrero, coño. No, no. ¿Le ganas? Qué bien, Óscar, bien, Óscar. ¿Algadon? ¡Qué bien, Óscar! ¡Qué bien, Óscar! ¡Vamos! Sí, Jacobo. Nuestra, ¿no? Nuestra, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Aquí rápido ahora, eh. Sí. Va a entrar Nico ahora. Hay que ir rápido ahora, eh. La verdad es que un gol nos daría una vida. Corner, corner, corner. ¡No! Puerta, tío. Ah, pues sí, no protestamos, eh. Ah… Venga, va, coño. Jugamos mucho por banda, que está bien, pero a veces también he hecho falta un poquito de profundidad por medio, ¿verdad? Ya. Es complicado. Nos cuesta rematar esos balones laterales, eh. Claro, que está de puta madre. Pues hay que ganar esta caída y salir, eh. Tampoco ha generado, la verdad. El pedazo de Torre en Dios, llega a Rimero por banda, mete las manos atrás… Marc. Claro. Vale. Rápido. Vamos, va. Dale rápido. Pelotas, por favor. Dale rápido, que quedan dos. Pelotas, por favor. Venga, va. Buscando la Guti… Vamos, va. Vamos, va, va, va. Este es el último de la jornada cuatro. La Kings League Infojobs… Hay que darle caña ahora, eh, tíos. Ahora hay que… ¿no? Un poquito de movimiento, ¿no? Sí, sí. Hay que arriesgar un poquito ahora, eh. Va, mete balones ahí. Ya, pero esto es muy plano. Esto es muy… ¿no? Abre a Guti. Abre a Guti rápido, va. Muy bien esto. ¿Pare? No. De ganas. Muy buen balón, Nico. No hay nadie rematando. No hay nadie. Es que no hay nadie. A veces te entramos y no hay nadie, eh. Va, 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 va. 1'45. Vale. 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 Juega. Vale. Vale. Vale, Nadir es verdad que ahora se ha metido más a llegar al remate, eh. Nadir está ahí, ahí está adentro. Buen balón, Oscar. Ay. Nos va a quedar una, eh, si robamos. Intenta robar, no puede. Romero la mantiene viva. No vamos a tener ninguno. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Si roba aquí, si roba aquí. Falta. Ay, Dios mío, por favor. Ay. Ay. Seguimos teniendo unos problemas con el gol tremendos. O sea… Ya. Es que no podemos perdonar tanto. O sea, no puedes llegar solo, resbalarte, tener una, fallar la escalera, no me… Es que no puedes. Y van a tardar una hora. Es que no puedes, es que das mucha chance. Es que es mucho problema, tío. Es que no… Y le va a pegar ahora. Disparo. Bueno. Sal rápido con Pablo. Sal rápido con Pablo. He dicho que no prácticamente a Torrejón. Nada, pero se han cerrado ya. O sea… Hay que arriesgar algo, tío. Hay que arriesgar algo, tío. No le dirías que no. Y ellos tienen penalti. Dale, a Pablo. Dale, dale. Pero dale más ritmo, dale más ritmo. Dale más ritmo. Diezquienzo segundos. No, pero es que… No, 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 no. No lo va a entender nadie en el chat. Diezse segundos nada. A ver. Soriano, Nadir… No, no, no. No, no, no. Y Rives menos todavía. Sí, claro. Aarón ropero. Es que no hemos chutao. Ruggeri, ojo que bien. Protege la bola en el duelo. Marc. Se tiene que acomodar rápido sobre el primer palo Briones… Hay que tener en cuenta que ellos tienen penalti chutao. Hay que enchufarlas. Es que vamos con un ritmo hawaiano a veces, ¿eh? Yo noto que tocamos atrás… Mira, ya la carta. Bueno, pues penalti no creo que sea. Gol doble. O sanción… Bueno, puede ser penalti. No dirías el 30, sí. No. Se va a ir por banda. Y a ver… A ver qué es. Esto, tío, es… Puede ser penalti, sí, que lo tiene en el 30, sí, puede ser. Ay… A ver qué es esto. Penalti. Pero mira, farolazo. ¡Farolazo! 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 Bueno, farolazo, pero bueno, si da igual. Es penalti, es penalti. Tampoco… ¿Cuál es el farolazo de darle al botón verde cuando queda tiempo? No entiendo cuál es el farolazo. Igualmente, lo de las cartas en contra también es acojonante, tío. Ya. Dos comodines. Han sido tres penaltis y un shot-out en contra. Bueno, lo va a parar Marc Briones, por supuesto. Menos mal que Briones lo va a parar. Menos mal que Briones lo va a parar. Sí. Marc Briones, Oribe… ¡Bien! ¡Va, va! Venga. ¡Vamos! 1-0. Otro día en la oficina. Seguimos. ¡Sobervio Marc Briones! Venga, gracias. Qué barbaridad el portero. Tres penaltis en cuatro jornadas, eh. Y un shot-out en contra, tío. Tres penaltis que fueron dos comodines, dos penaltis, penalti de carta y shot-out. Yo de verdad que también te digo, macho, que hay que también tener algo un poquito de cara a veces, eh. Ya. Algo, tío. Está muy cerca, eh. ¿No está? ¡Qué bien! ¡Vamos! Esto tiene que acabar en gol, eh, tío. ¡No será! Parada. Yo creo que había que haber jugado con Pablo, tío, al primer palo. No sé, pero Pablo estaba al primer palo, no creo. Un córner, a ver si algún día… Ojo, Nadir, eh. Ojo, Nadir, eh. Ojo, Nadir, eh. No puede ser. No puede ser. Por favor, tíos. Es que nos tenemos que meter en la portería. Es que nos tenemos que meter en la portería para marcar un gol, tío. Madre de Dios, por favor. Mira que el desmarque y el centro… ¿Dónde es esto? Dios mío. Iban donde tocaba. Ya, pero… Pero, tío… Madre mía, tío. Iba donde tocaba el… … el balón. El balón es buenísimo. Sí. Este hay que ganarlo, eh. Es zurdo, es zurdo, es zurdo, es zurdo. Oribe, pisadiña, Oribe… Encuentra un compañero, Aaron Ropero, algo incómodo a la hora de recibir. Mire, Coquita, levanta la cabeza y encuentra a Torrendiós. Torrendiós, que le mande el pase. Lo avistó muy bien. Ahí, a Minibartu. Salgo del primero. Sigue Minibartu, disparo de zurda, remota de T3. Atenta, Mejía, para recuperar. Coquita. Bien, Óscar. Bien, Óscar. Falta, ¿no? ¿No? Vale, pero hay que estar activo, si no pita. Minibartu, por banda, así que Minibartu… Ojo frontal, ojo frontal del área. Ahí está Minibartu, sin querer, queriendo… Bien, Kardec. Yo creo que no se le espera a Minibartu, igual anulada. O sea, aunque sea falta… Ya, ya, hay que ver. No nos podemos quedar parados, tío. Porque si hay falta, la va a pitar, o sea… Bueno… No sé si lo había, ¿no? No sé si existía fuera del juego. Yo creo que la de Minibartu… Igual en alguna anterior, pero yo creo que cuando fue el balón del pie… ¡Ish! Bueno, arriba. Pablo Hernández, la bola no termina de salir, eh. Venga, va. ¿Portero? Quienes nadir medio. Está basado. Puerta. Ha sido muy fuerte, creo. Puerta, puerta, puerta. Y nada, y él va a chutar al delantero otra vez. Vale, pues otro balón arriba. ¡Bum! Y hay que ganarla. Y ahora hay que ganarla. Baja con el pecho. Protege. Se gira. Arriba, Karde. Nico ganará. Gracias, Nico. Venga, salimos. Mira, Nadir. Eso es. Sigue, sigue. ¡Qué buen balón! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Vamos! Oscar, tío, bien. ¡Qué partidazo de Óscar, coño! ¡Bien! ¡Bien! Qué bueno es este tío. Sí. Muy bien, pase de Nadir. Buena definición de Óscar. Diría que no hay fuera de juego. Ahora Pío sí que tiene que arriesgar. Sí. Ay, qué bueno, Óscar. ¡Bof! Lo ha tumbao. Bueno, Óscar, segundo gol esta temporada. Gracias. Muy bien, tío. Bien, Nadir, en la recuperación y en el pase. Va. Ahora sí que Pío tiene que arriesgar. Y no tienen cartas. Vamos a ser listos ahora, por favor, va. No es fuera de juego, ¿no? No. No, 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 no. Va. Va, vamos, ¿eh? Ahora ellos tienen que cambiar algo, ¿eh? Hay que estar atentos al robo. Ahora vamos a tener espacios. Y ahora con espacios es muy importante intentar meterles el tercero, porque en el gol doble te da mucha tranquilidad eso. Poquita, recibe y pivotea a Minibartu. De ganas. Tapa zurdo, zurdo… Tapa zurdo, por Dios. Solo llega Torrentios, remate… Bien, Soriano, bien tapao. … pedazo de bisil que lanzó Torrentios, le desarmó el tobillo al que lo haya… Sí, eso debe picar, eh, esta bola. Paramos. ¿Necesitas asistencia? No tienes el pie fuerte… No lo hacen caso. Me han dicho que para el tiempo, pero no lo hacen. ¿Sí? ¿Seguimos? Grande, Sori. Bien, Sori, bien. Pito, Pito, para reanudar. Pito… Va, Sori, cuidado, eh. Está un poco ahí tocado, a ver… Cuidado, que encima está en un córner. Ojo frontal. … labios, centro… Bien. Bien, Cárdenas. Bien contundente, no dejas el balón de medias. Va. Y ahora, cuidado con el balón. Va, Pío van a arriesgar, eh. Va. Hay que salir un poco. Hay que robar ahora, tíos, por favor. Ahora, pillar una contra sería increíble. ¿No está? Mira, tienes a Nadir abajo, eh. ¡Aaah! Bueno. Solo. Uno sabe que el 2 a 0… Sí, bueno, claro, ahora nos vale más. El 1-0 te vale, ahora el 2-0 también, pero estaría bien el tercero. A ver si Pío sale. A ver… Los van a seguir encerrados, tú. Muchos minutos Cárdenas también, oye. Sí. ¿Sí, Nico? No, 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 no. ¡Bien! Bien, Soriad. Falta, a la de antes, vale. Falta de Nico. Ya le ha pitao, ya le ha pitao. Aguanta, a ver si sigues puedo dar ventaja, tío. Chicos, chicos, he pitado aquí la primera. La primera. Gracias. Esta de aquí, pitao. Esta de aquí. Pero ahora soy bien Nico, de todas formas, eh, o sea… Sí, molestar, molestar. Marc… Bien… Bien Cárdenas, tío. Muy bien Cárdenas. Cuidado, no le des zurdo… Gol. Madre de dios. Joder, macho. Madre de dios y de mi vida, tío. ¡Ay, Dios mío! Ay, qué barbaridad. Solo totalmente ha rematao, eh. Sí. Ha rematao solo. Ha rematao solo. Qué bien Víctor Oribe, eh. Ha rematao solo completamente. Pues va a tocar sufrir. Ha rematao solo. Muy bien, Óscar, tío. Puti, tira arriba, tira arriba. Hoy va. Hoy va. Tira arriba, tira arriba. Venga, tira arriba. Oye, pero que no nos duermos ahora, va. Venga. Suena llegar un poco tiesos al final del partido. La victoria, no el empate. Y sigue siendo superior en el marcador… Mira que hay gente que ha descansado bastante, por ejemplo. Ya. Nico ha descansado bastante. Guti también. Va, hay que salir. Ellos ya quieren ahora el gol doble. Ahora es guerra de gol doble. Sí. Buah, tío. Pues vamos a sufrir. No puede ser que remate totalmente solo, por Dios mío. Pero totalmente solo. Mira, eso ya no la quieren jugar. Ahora es gol doble. Venga, va. Tira. Chuta, tío. No queda tiempo. Bueno, gol doble, va. Pues… Hay que ser inteligentes, o sea… No tiene que pasar nada en este gol doble. No, 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 no. ¡Oh! Por fin. Ay… Bueno, también te digo, un gol de Pío te jodía igual, porque el empate tampoco es que te valga de mucho. O sea, no tienes que recibir gol y tienes que marcar, básicamente. A lo menos que Porcinos. Ha tenido menos ocasiones. Desde los costados, estar jugando ese balón dentro a Minibatu para que él le aguante y saque cosas desde ahí. El que vaya a presionarle al balón, que tape el pase central, que jueguen fuera, que provoque que jueguen fuera. Tío, y cuando la pelota va afuera, tío, hay que estar ahí, eh, tío. Ruggeri ha rematado con el pie a un metro de… Sí, ahí hemos estado muy mal. Sí. Venga, tío, venga, que lo sacamos. Venga, ganancia. Oye, pues… No es nada. Sí. Gracias. … para su equipo con un toque de atención por este tema defensivo donde remató, es cierto. Bueno, ahora hay que estar bien. También atrás, ahora muy concentrados, eh. Nivel extremo, por favor. Y ahora es cuando hay que sacar en la calle, o sea… En los saques de banda tardamos en sacar. Eh… Las bolas fuera del campo. Bueno, a mí me gustaría marcar un bol. Ya, pero bueno… Hay que ser canchero ahora. Canchero, joder. Está un tiro en el suelo y uno contra uno y la tiramos fuera. Ya, por eso. Y si no, van a dar el premio… … Príncipe de Asturias. Somos el premio Fair Play de la Liga. Sí. Bah… … el capitán de Pío, Oribe. Nada, no nos cae ni una de estas. Espérate, que acaba de meter un punterazo arriba y le has caído a Minibartu. Cuidado el segundo palo. Segundo palo. Fuera, fuera. Menos mal que no lo ha visto tampoco. Bueno, el daño que nos hace simplemente un delantero recibiendo… Sí. Tienen delantero tanque también, delantero… Pero ahí el pivote tiene que hacer la ayuda de venir al… Qué buen balón. Qué buen balón. Acábalo tú, Oscar. Qué bien lo ha hecho. Nada. Nada de gol, luego. Bueno, pero mejor es toque enredarnos, luego. Sí, sí, sí. La bola fuera y sitio. Cuando el nueve recibe de espaldas… El pivote, eh. El pivote ha de venir a… Pero está muy solo. O sea, solamente le aguanta el que tiene de… ¿sabes? Aquí el pivote ha de venir… Muy bien. Es que está… Está bastante solo. Ojo, Pablo. Vete por fuera. Tiene solo a Nadir, eh. Está solísimo, eh. Fuerza uno para uno. Buen balón. Qué buen balón era, Dios mío. Muy buen balón. Muy buen partido, Oscar. La verdad que Oscar ha hecho un partido tremendo. Botadla al MVP, gente. Óscar Coy. Bueno, es verdad que Briandes ha parado un penalti. Sí, también es verdad. Sí, Óscar. Sí, Óscar. Muy bien, te vas de él. Qué bueno eres. ¡Ay, qué pasera! ¡Por Dios! Hay que cortar esto, eh. ¡Bien, Guti! No es falta, eh. Ah, sí. Bueno, pero mejor… Óscar, si es falta… Cantar, cantar, tío. Cantar, no me lo dejes a mi elección. Estoy a 20 metros. Hay que aguantar, chavales. Venga. Ojo Mavego, eh. Cuidado este, parón. Gol. No me lo puedo creer, tío. Madre de Dios. Vaya traca. Vaya traca, criminal. Rematando solo. ¡Coquita! Atrás somos un drama también, eh. Atrás somos un drama, eh. ¿Pero por qué remata…? Ha tocado en alguien. La propia. Ha tocado en alguien. Sí, sí. En Cárdenas. Sí. Sí, sí, si no, Marc la paraba. Más tres. Bueno, y no se ha reanudado. Bueno, atrás es dramático, eh. Con lo poco que nos hacen daño, eh. Es increíble, eh. Es que no nos chutan nada, tío. Ya, pero no nos llegan muy fácil. Sí, Óscar. Chuta tú, tío. Falta, eh. Es clarísima. No sé de qué se quejan. No, hombre, sí, encima. No sé de qué se queja, si es clarísima. No sé de qué se queja. Tío, libre para por tiros. A ver… Hasta que pique. Hasta que pique. Hasta que pique. Puede ser falta, sí. Puede ser algo. Atrás. Hasta aquí. Joder. Atrás. El problema es que ahora se van a perder tres minutos. Sí. Pero es que hay que ser más contundente en general. Sí. En general, tío. Tanto atrás como alante, mucho más contundente. Tío. Sí. Mira, un balón largo del portero, un delantero recibiendo de espaldas, nos hacen un daño. Sí, sí. Eh… Nadir está solísimo, tío. Y Guti aquí en la facultad. Guti también, eh. Y Óscar también. ¡Vamos! Gol. Gol. Yo no sé si es fuera de juego de Óscar, pero no lo celebro mucho. Gol de Cárdenas. No sé si… Y está perfectamente habilitado por Ruggeri. Sí. Bueno, tal y como lo está diciendo, debe ser clarísimo desde su perspectiva. Eh… Me daba miedo que Óscar, como no lo veo… Ah, sí, está detrás enganchado Ruggeri. Sí, sí, sí. Vale, vale. Mira, mira, aquí Ruggeri. Se empuja el balón de cabeza. Y por tiros que le vuelve a dar la vuelta al partido… Vale. Este minuto, gente, que no se juegue, eh. Pues qué bien, qué barbaridad de gol. ¿Cómo nos marquen un gol ahora? Es para… Ojo abajo, Torrejón. Ojo abajo, Torrejón. El que devolvió la sonrisa, Coquita, la cuelga… Bien, Pablo. Pablo está en todas. Cuidado. Oribe. Vale, lo ha visto bien, Buti. No se ha terminado el partido. Coquita. Aprieta un poco, Nadir. Corcinos, que ha vuelto a reaccionar… ¡Vamos! Te llega Óscar. Vais dos para uno. Vais dos para uno. Y la para. ¡Gol! ¡Hostia! ¡Vamos! Qué golazo acabas de meter, Óscar. Joder, macho. MVP Óscar Coy, eh, para mí. Para mí también. Aunque Márquez ha parado un penalti clave. Fuerza a la falta. Pon el balón del… De Cárdenas. Del 4-3. Qué golazo, Óscar Coy. Doblete y asistencia. Yo creo que ha dado a Cárdenas. Sí. Porcinos, pérdida de Pío. Contragolpe. Lo gestiona muy bien, Nadir. Muy bueno. Amarilla. Amarilla… Supongo que por quejarse, ¿no? Habrá llamado de todo. Sí, yo creo que sí. En la suya sigue Oribe. Necesita dos goles dobles ahora Pío. Mejía, Torre en Dios. Ya casi sin tiempo. Fuera. Y se acabó… Bueno, pues mira… Pues mira, Victoria. Hemos arreglado lo que parecía… Un auténtico desastre. Hay que ser muchos más contundentes en general. Atrás, noto que nos hacen daño muy fácil. Y… Hay que empezar a ser más decisivos en todo. La escalera no puede salir con un 0-0 si eres mejor. El dado es verdad que… Bueno, hemos marcado en el dado con un gol en propia. Bueno… Obviamente, el partido… Yo creo que lo hemos dominado en general. Pero da igual. Al final, luego llegas perdiendo… Llegas perdiendo. Llegas perdiendo. Bueno, me recuerda… ¿De qué se quejan? Bueno, de la falta de Óscar Koi que no ha sido, pero que no acaban nada. Tampoco… O sea, de la falta que ellos dicen que no ha sido… Es la del gol. ¿Eh? Es la del gol. La falta. Y no era falta. Para mí sí. Lo desplaza con el brazo… Para mí también. Es que manden un mail a la Liga y… Yo qué sé, chicos. Es que el tema arbitral… Eh… Nada. El día de aniquiladores tampoco dije nada. Sí, sí. Era falta, Ibai. Puede ser falta. No sé de qué se quejan. Pensaba que no había acabado en gol esa jugada. Bueno, me ha gustado la reacción del equipo en un día complicado. Eh… Óscar Koi me parece que ha estado absolutamente impresionante. Doblete y asistencia. Metió el otro día también. Lleva tres goles esta Liga. Correcto. Grande, Óscar. Qué bueno eres, Óscar. Ahí está. Muy bien, tío. Gran partido. Mucho, mucho. La verdad que lo necesitábamos. Eh… Es verdad que hemos empezado ahí un poquito dejando puntos. Hoy era un partido clave, lo sabíamos. Era falta clara. Puede ser falta, ¿no? Pero que se quejará de esos. Abrago el toloco. Ya. Pues enhorabuena… Qué golazo este, Óscar. Lo ha hecho muy bien. Espérate, Óscar, tío. Pues buena entrevista. Gracias. Ha sido rápido. Bueno. Os sigue costando mucho de cara a gol. Sí. Contundencia las áreas. Es que es el gran refugio. De hecho, señores, si todo va bien… En uno o dos días os vamos a presentar a un… Espero animal del gol, la verdad. Porque tenemos problemas de cara a gol. O sea, está claro. Hoy hemos metido seis goles. Han sido dos goles dobles. Tenemos problemas de cara a gol. No creo que sea nuestro único problema. No. No creo que sea nuestro único problema. Me parece que está bien sacar esta victoria adelante. Sí. Recuerdo que el split pasado, justo contra Pío, nos pasó lo mismo. Una remontada épica que a partir de ahí cambió el equipo, en la King's Cup. Hicimos un muy buen final de King's Cup. Le sacaron roja a Nico Santos, creo. Y ganamos ese partido contra Pío. Y luego esa King's Cup que parecía dramática. Acabamos eliminando a los Buller y al rayo. Y perdimos contra Aniquiladores cerca de la Final Four. Y luego enlazamos con la Kingdom Cup. Sí. Entonces, bueno. Primera victoria de la temporada. Tanto de chicos como de chicas. Eh… He pasado vergüenza por momentos este partido, Marcos. La verdad es que cuando nos han metido el último gol doble iba a ser muy duro eso. He pasado momentos duros. He pasado momentos como cuando estás con Lacan puesta jugando al LoL y tu padre pasa por detrás en calzoncillos y con camiseta en tierras blancas. No, no. Hubiese sido muy duro, la verdad. O sea, he pasado estos momentos en este partido. Pues sí, gran jornada… Pero bueno… Eh… En fin, es lo que hay. O sea, yo… Los dos goles de Pío no los entiendo. O sea, el de Ruggeri es inexplicable. Chao. Muchas gracias. El otro… Bueno… Es verdad que es de un rebote, pero está bastante solo. Sí. Pero bueno, en fin. Obviamente, creo que hemos sido mejores, honestamente. Sí, sí. Creo que hemos sido bastante mejores. Ellos juegan a balón al 9 y que el 9,20 de espaldas les ha salido bien. Sí. Pero bueno, 6-3. Dos goles dobles, grandísimo Oscar Coy, la verdad. Gol de Cárdenas, por cierto, de cabeza. Que es el segundo que marca con Porcinos. Banda cojones que el puto Cárdenas había metido más goles que algún delantero. Ya. Me cago la puta. Hay que espabilar ahí, Marcos. Muy bien, la verdad, tío. Bueno. Pablo Hernández me parece que ha estado impresionante. Mar Briones creo que ha hecho un buen partido. Y al final es lo de siempre, Quentin. En la escalera hay que intentar salir con ventaja. En el dado hay que intentar salir con ventaja. Y no lo estamos consiguiendo, al final. Eh… La carta hoy no nos ha salido buena. Ella es muy buena, pero no es excusa. Pero es verdad que no estamos teniendo buena suerte en ese sentido. O sea, el tema independientemente de la carta es… Tenemos muchas ocasiones, producimos muy poco. Y a nosotros nos llegan, rematan una vez y gol. Bueno, dos veces, de hecho. Luego también siento, tío, que a veces… Y hostia, de verdad, eh. No es por hablar de mala suerte, porque la mala suerte no existe. Pero parece que todo está en contra, eh. Va a rematar Nadir solo, se resbala. Jorge Ibáñez va a sacar una parada, contrapié, saca la mano, fuera. Minuto dos tenemos una ocasión clara, va al palo. Es como me cago en la puta, tío. Vale, que sí, que hay que mejorar muchas cosas. Pero danos algo, tío. Dame el portero una cantada. Dame el del palo a gol. Porque nosotros, además, creo que tenemos un estilo en el que, si nos pusiéramos por delante, nuestro partido cambia. Arrollado. Porque una vez ellos tienen que arriesgar más, yo creo que hacemos más daño. Pero hoy no lo hemos hecho. Es verdad que hemos llegado con el 2-0. No sé si es que hemos llegado muy cansados también al final del partido y no hemos podido conseguirlo. Sí que es verdad que tenemos una baja muy sensible, que es Dorquiz. Sí. Dorquiz es una baja para mí, no sé si el chat coincide conmigo, muy sensible para el contexto del equipo. Creo que Dorquiz nos va a aportar mucho. Dorquiz está ya para jugar. De hecho, yo pensaba que iba a jugar hoy. Pero por reservarlo, hemos querido que descanse este domingo. Porque la semana que viene es la ni no hay jornada. Entonces, la que viene estará al 200 %. Exacto. Pero creo que Dorquiz es una baja muy sensible. Pensad que solo ha jugado un partido de cuatro y jugó tocado. Sí. Jugó 15 minutos. Estuvo en pretemporada lesionado un mes entero. Y creo sinceramente que Dorquiz nos va a venir muy bien. Sí, sí. Ahora mismo es una baja muy sensible porque Dorquiz le pega con la derecha, le pega con la zurda, le pega fuerte, es rápido, puede jugar de nueve, puede jugar por la derecha… Me parece que es clave. Creo que el jugador que estamos intentando fichar de 13 nos va a dar mucho. Muchísimo. Nos va a dar mucho. Mira que Chai Boniquet es una putada. Sí, sí, sí. Pero creo que el jugador que vamos a traer es difícil que esté a nivel de Chai Boniquet. Es muy difícil. Ojalá. Sí. Pero creo que el rol que tiene nos va a dar mucho, sinceramente. Nos va a dar mucho. Y a ver si con eso y con Jacobo y Nico metiendo goles… Yo creo que puede venir. Nos cambia un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Marcos, ¿a qué le tenemos que dar las gracias de haber pasado este sufrimiento con nosotros en el día de hoy? Pues le tenemos que dar las gracias también a Central Lechera Asturiana, que está con nosotros también desde el año pasado. Y a su Leche Suprema, que tiene Quentin ahí, que os la va a enseñar ahora. Ahí está. Es el ingrediente que hace que los jugadores estén al 1000%. Ahí. Esto es goto. Sí. Si no tuviésemos a Central Lechera, en vez de cinco puntos, tendríamos cero. Correcto. Pues… Primera victoria del año, por fin. También, oye… Central Lechera, que la que la puedan celebrar, un poco de desbloqueo mental. Correcto. Esa victoria ya ha llegado. Es verdad que han sido dos empates, una victoria y una derrota, pero claro, los dos empates como pierdes shot outs, te quedas ahí con el sabor amargo, ¿no? Y por último, Takis, que bueno, nos dan también la intensidad y nunca fallan en nuestro equipo los Takis. Ninja Teriyaki. La pregunta que nos lanzan es ¿qué sabor os gusta más para ver los partidos? Estaba en mi polo del LVP Takis. Aquí. El de Ninja Teriyaki está muy bueno, porque es de los que no pica y tiene ese sabor a Teriyaki… yo elegiría Ninja Teriyaki porque los que pican como su puta madre, yo no los aguanto, ¿vale? Se llaman los Takis… Creo que son… Hot o fuego. Takis fuego superhot. Superhot. Estos que ponen atrás el picante al máximo. Yo tolero mucho el picante y me tomo uno o dos. Pero es verdad que cuatro o cinco estoy jodidillo. Sí. La verdad. El Teriyaki, gente, mejor. Sí, el Teriyaki está muy bueno. El Teriyaki yo creo que es el que más gusta. Es el mejor. Teriyaki, el de queso, queso volcano que trajeron… Está muy bueno. Ese a mí también me gusta mucho. Ese también está muy bueno. El de picante, yo creo que al español promedio le debe picar mucho, porque yo tengo tolerancia y me pica mucho. Supongo que un mexicano se los debe meter por el pelo, probablemente. Pero… Muchas gracias a Takis, a Zeta Lechera, a Aquaservice y Colacao por acompañarnos en este proyecto. Ojalá que podamos estar en el Mundial y competir a nivel internacional con todas nuestras marcas e ir mejorando poco a poco. Hoy ha sido una victoria importante. Probablemente hemos sufrido más de lo normal, sobre todo por esos dos goles que nos han venido, para mí, en errores nuestros. Y bueno, a ver si desbloqueamos un poquito, ¿no? Ya con esta primera victoria nos podemos desbloquear un poco. Hay que tener actitud también para remontarlo. Lo hemos remontado con dos cojones, la verdad. Dos goles dobles, no solo uno. Y, en fin, a seguir. ¿Qué le vamos a hacer? Es verdad que es más fácil encarar un parón de estos de 15 días cuando has ganado, ¿eh? La verdad es que sí. Es un parón muy duro de dudas y cosas. Y habiendo ganado, que sea una victoria como la de hoy, que es una victoria de oficio, o sea, de sacar como sea, te ayuda mucho a afrontar un parón, ¿eh? De las que valen igual, Marco. O sea, al final son las que luego te han resultado. Correcto, correcto. Sí, también es verdad que, con todos mis respetos, lo de Pío es un poco putada. Porque como todo el mundo espera que ganes fácil, a la mínima que contra Pío sufres, es que tienes la presión como de ganar a Pío muy fácil. No, y encima eso, quieras que no, tú eres consciente también de la presión en… Sí, sí. O sea, si lo haces es como, vale, has cumplido, pero si no lo haces… Y encima lo que dices tú, dos semanas… Hostia. No, no, son partidos trampa estos. Esto es como cuando el Madrid o el Barça se van al campo de los que están en descenso y todo el mundo da por hecho que has de meter cinco. Y son partidos que se te complican porque el rival también juega. Que desde un punto de vista objetivo, Marcos, aporta exactamente lo mismo que cualquier otro partido. Sí, sí, está clarísimo. Estos tres puntos valen lo mismo que los de Móstoles o los de Troncos o Buller. Así que mira, vamos a quedarnos con que se ha sacado el resultado. Y poco más. Sí, sí, literal. Claro. Pero bueno, oye, muy buen fin de semana. Hemos ganado con Porcinos y con Porcinas. Y luego con Koi también. La verdad es que sí. Las Porcinas, una gran victoria, sinceramente. Inesperada, sin Mappi. Y victoria de Porcinos, así que doble victoria para ellos. En el LoL la verdad que no se ha ido muy bien, pero bueno, a ver si lo podemos rematar mañana contra Vitaly tras cinco. Señores, nada, tenemos ahora una charlita con Eladio Carrión que está viniendo al Discord. Voy a pedirlo ahora. Hemos quedado a las diez, así que vamos a estar charlando con él. Además, bueno, vamos a hacer un benéfico para recaudar dinero para la gente de Chile que va a empezar ahora mismo. Ahora os explicaré un poco cómo funciona, si me puedo guiar con las escenas y poquito más. Vale, 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 vale. Vale, me dicen por aquí y es… Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, pues ya lo tenemos. Marcos, gracias por estar aquí. De nada. Nos vemos. Shikarri, aplausos para Shikarri. ¡Grande! Esta semana juegas en miércoles a las diez, más o menos. Y el jueves. Y el jueves, sí. ¿Hay Super Bowl? Sí, hay Super Bowl, pero a las dos y media, ¿no? O sea, de momento no… Hombre, lo que nos has dicho es que queda… Sí. Un buen rato. Sí, sí, sí. O sea… Hombre, sí, sí. Super Bowl, aparte a mí… Yo no veo Super Bowl, pero bueno… Yo de fútbol americano no entiendo nada, pero todo el mundo me dice que me molaría mazo. Eh… Sí, 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 sí. Cuenti, ¿tú te vas a quedar aquí en la charla con Eladio Carrión? A ver, yo con Eladio no pigo, pero si quieres me quedo contigo hasta que empieces. O me voy. No, no, lo que quieras, lo que quieras, pero… Digo, hostia, digo, pero… Cuentín… No, hombre… Yo de Eladio… Cuentín… Además, como me pregunté cosas de… Tú sabes ver mis canciones o algo de eso, es como… Mira… Hay que decir… Lo que hablábamos antes fuera de… De cámara… Eh… Yo, la vez que coincidí con Eladio… Súper majo, encantador… Pero, gente… Eh… No es mi género. Voy a preguntar cuál es el Discord, ¿vale? Vale. Ah, es del Madrid. Bueno, pues tiene buen gusto, gente. Ahí está. Pero muy grande, de verdad. Encantador. O sea… Got. Top. Vale, estamos esperando. Y luego, encima, en la velada metió una energía que… La verdad es que fue espectacular, ¿eh? La verdad es que sí. O sea… La verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, gente, pues… Eh… Pues nada. Pues buena victoria, la verdad, de los chavales. Yo supongo que les habrá… Sentado bien. Eh… Eh… Vale. Vale, perfecto. Es que me estoy tratando de organizar aquí un poco con todo. Vale, perfecto. Pues nada. Eh… O sea, ahora no sé qué hacer, chavales, la verdad. Porque… Porque, bueno… Eh… Quedan 25 minutos. Tampoco quiero cerrar directo para 25 minutos. Eh… Hemos quedado a las 10. Eh… Había calculado, más o menos, que el directo iba… Iba… Iba a acabar a las… A las 10, más o menos. Pero bueno, es lo que hay. Otro bache. No, otro bache no. Es que, en verdad… O sea, podría cortar y ponerme en el ordenador de arriba. O sea, pero… No voy a cortar, ¿no? Porque al final para… ¿Para qué? Y… Y nada. Ahora vendrá… Esto lo íbamos a hacer el viernes, gente. Pero el viernes yo no podía hacerlo. Voy a… Ibai, hace una mini previa de mañana. Sí. Podemos hacer una mini previa de… A ver, lo que sí que podemos hacer, si quieres… Sí. Es… No cierras. Estamos aquí charlando. Y cuando llegue el momento, te vas arriba, lo preparas y cortamos y lanzamos. Que no sé si te cuadra hacer eso. ¿Cómo? O sea, en vez de cortar ahora y esperar a que esté el audio y tal, estamos aquí charlando y cuando queden 5 minutos, a lo mejor, o 3, te subes a prepararlo, cortamos aquí cuando estés listo y le das a lanzar. No, pues es que aquí está bien. ¿Sí? Ah, vale. Sí, sí, sí. Yo lo digo por tu comodidad. No, no, sí. Aquí estoy cómodo. El tema es que hasta dentro de 20 minutos no viene. O sea, si no es esto. Eh… Vale. Eh… A ver, un segundito. Voy a quitar esto, porque si no va a quedar un poco raro, gente, que estamos aquí con muchas cosas. A ver… Esto vamos a cerrarlo, porque hacer ahí… Los días de Kings League y de Leck son duros, ¿eh? Ahí está. Bueno, con el fondo este. Podemos poner algo de fondo, me imagino. Claro, podríamos cambiar el fondo, ¿no? Pero bueno, da igual. Así tampoco queda mal. Eh… Lo que prefieras con… Exacto. Eh… Bueno, eh… Pues nada, chicos. Ha sido un buen fin de semana. La verdad que estoy bastante nervioso por lo que pueda pasar mañana y vamos a ver si nos sale bien. Hoy, chicos, íbamos a hacer un… Íbamos a hacer un directo benéfico para recaudar dinero para todo lo que está ocurriendo en Chile. Es una iniciativa, además, que Eladio quiso compartir conmigo y me pareció de puta madre. Y vamos a tener un link de donaciones que, si no me equivoco, es esto. Pero esto no es el link. Esto es que todas las suscripciones que hubiese en este directo, Eladio Carrión las iba a igualar, ¿vale? Bueno, Eladio, no sé si conoce lo que son los subs de Twitch, me imagino que sí, pero básicamente me dijo, todo lo que se genere en el directo voy a igualarlo. Bueno, al final, gente, no lo vamos a hacer porque directamente va a hacer una donación muy, muy potente. Yo voy a hacer también la mía, que yo creo que prefiero no decir la cifra. No sé si él lo quiere decir. Al final, será algo más para nosotros. Que si no sabéis que a veces se hacen, no sé, muchas noticias y tal y da como cosa. No lo típico de, pero ¿por qué tienes que decir lo que has donado, cabrón? Esto es para que la gente te aplauda. Da un poco de cosa, la verdad. Entonces, es verdad que es esto. Y nada, entonces, al final, bueno, no… O sea, él iba a igualar una cifra que se iba a generar en este directo y esa cifra la va a multiplicar por 15 y a tomar por culo. O sea, no sé si él lo querrá decir, pero bueno, luego lo hablamos con él. Básicamente, es por hablar un poquito del disco también que ha sacado de Sol María y demás, que yo, sinceramente, chicos, me lo he estado metiendo por el culo absolutamente. Y nada, pues bien, a ver qué nos tiene que contar. ¿Es online? Este banner no. Es que este banner creo que es de subs, gente. Es que no sé qué es 89. O sea, no sé de dónde sale. Habíamos hecho un contador de subs para sumar lo que se generaba y Yeladio lo iba a poner. Es decir, todo lo que se generase. Si se generaban 3.000 euros, pues él ponía otros 3.000. Pero es que esa cifra la va a multiplicar por 50. Ni link de donaciones ni a tomar por culo. Le metemos una donación y punto. Así que nada. 89 los tiros de porcinos. Es que no sé lo que son 89, porque igual son 89 euros, pero no hay link para donar a nada. No sé si es alguien que ha hecho ya una prueba o qué, pero bueno, en fin. Bájale 20, Ibai. ¿El qué? ¿El esto? Bueno, no lo sé. En fin. Bueno, nada, Quentin, pues gracias por estar por aquí. Coño, yo agradecerte que cuentes conmigo. Mañana es un gran día. Exacto. Y vamos a pasarlo bien. Una próxima, Quentin. Grande. Gracias, Chad, por el cariño. Pido perdón de nuevas que viene a Reven por ser imbécil. Pero bueno, ya sabéis que todos tenemos cosas. Grande, Quentin. Ahora vete ahí al jacuzzi, que le encanta meterse desnudo en el jacuzzi y lo disfruta. Ibai, 89 es hoy… Bueno, buen año el 89. Mañana panic. Bueno, como siempre, sí. La verdad es que mañana partido tenso, partido siempre jodido. No es fácil jugar estos partidos donde si pierdes te caes eliminado. Pero ¿qué le vamos a hacer, chavales? Es la emoción. Es la emoción de todo. Bueno, qué directo, gente. Hemos empezado G2B10, partido de la Kings League y charla con Eladio. La verdad que ha sido un domingo bastante completo, la verdad. Estaba pensando con él si hacer… Grande, Quentin. Ahí se va, eh. Quentin que ya ha cumplido. Se va tranquilo. Había pensado… Bueno, voy a quitar esto, chavales, porque no sé ni lo que es. Ya está, vamos a hacer la donación y punto. Al final, ni se iguala lo del directo ni nada. Se va a multiplicar por un huevo y ha tomado por culo. Había pensado, gente, hacer la charla otro día, pero es que mañana, Ailek, el martes, sacamos las entradas para la presentación de la velada del año, ¿vale? El martes sacaremos las entradas para que vengáis al evento de la presentación, que presentaremos a todos los boxeadores y os diremos la ciudad, el lugar y dónde es el evento de la velada del año para que ya os podáis organizar, ¿vale? Así que el martes descubriréis la fecha de cuándo se presenta todo y a partir de ahí ya os podréis hacer planes el que quiera venir. Espero que semanas después de hacer la presentación ya tengáis las entradas a la venta y salgan mucho antes que el año pasado, ¿vale? Así que nada, el martes ya os digo dónde es la presentación. Bueno, la presentación va a ser en Barcelona. Ya os diré cuándo es la presentación de la velada para que tengáis la fecha y sepáis cuándo… Bueno, los que compréis las entradas dónde podéis ir y poco más. La verdad es que… Bueno, es un momento raro de la velada, ¿no? Porque me cayeron tantas hostias con lo del evento de Jordi Wire que dije… Joder, tíos. Me, me… O sea, no es que me afectase, pero lo conté el otro día con Quentin que yo estaba viendo el evento de Jordi Wire que me parecía un puto eventazo, la verdad. O sea, lo disfruté un huevo. Me pareció un eventazo, le felicité por privado. Y me pareció el evento de Jordi Wire el segundo que hizo e incluso mejor que el primero, que el primero ya me gustó, ¿no? Me parece como un formato muy original, muy espectacular. El 3 contra 1 del final fue brutal. Y nada, el problema es que yo estaba viendo el evento y nada, en Twitter me empezó a caer un hate brutal, pero brutal. O sea, nivel trending topic, 25.000 tweets, ¿no? Entonces, bueno, todos los tweets eran de que mi velada era una puta mierda, la de Jordi Wire mejor, que lo mío no valía de nada, tal y cual. Entonces, a ver, yo entiendo el flow de Twitter y este tipo de cosas y tal, pero sí que vi gente que, coño, iba a hacer como daño de verdad. Y me sorprendió porque el tema escaló tanto que hasta un streamer de Mad Lions Coin, que yo no sabía que era streamer de Mad Lions Coin, me puso un tweet y me dijo, Ibai, la velada de Jordi Wire es muchísimo mejor que la tuya. Y dije, joder, tío, me parece brutal. O sea, ¿hasta qué punto ha escalado que lo está tuiteando hasta alguien ya del propio club? Entonces, en ese momento como que me quité el móvil y quise disfrutar de la velada, porque a mí me estaba gustando, pero es verdad que fue raro. O sea, me imagino que todos lo visteis en Twitter, los tweets que hubo, ¿no? Que muchos me hacían gracia, se notaba que lo hacían con humor, pero otros verdaderamente iban a hacer daño y no lo entendí. O sea, simplemente… Bueno, no me lo esperaba. En verdad, me lo podía esperar porque ya el año pasado, el día del evento de Jordi Wire, me cayó muchísimo hate. Pero este ha sido como multiplicado por cuatro y dije, me cago en la puta, tío. Pero que está escalando a un punto en el que va a poner el tweet Starso de Valorant, pero ¿qué está pasando? Y nada, o sea, me quedé como, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Yo al final haré el evento, el que quiera venir a verlo o verlo online está más que invitado y el que prefiera otra cosa, pues otra cosa. También os digo, o sea, ni siquiera coincide en el día, ni siquiera coincide en el mes y ni siquiera es exactamente lo mismo, ¿no? Luego lo estuve comentado también con Quentin, que me llamó la atención que había mucha gente que dije, yo me imagino que es gente que no acaba de entender lo que es Twitch o lo que estamos haciendo porque había gente que decía, oye, pero en la velada de Jordi Wilde se pegan mucho más duro que en la velada de Dan Peter. A ver, yo creo que todos somos conscientes de que en la velada de Jordi Wilde hay gente profesional que se dedica a esto durante 20, 25 años o semiprofesional y mi velada es algo que no es ni amateur, ¿no? Es como si yo organizas un partido amistoso de jugadores de primera o de segunda división, Digimario hace un partidazo de youtubers y alguien dice, oye, o Jan Sancet es mejor que la Cobra, ¿no? Es evidente, tío. O sea, yo creo que, es decir, no, no, no es el mismo concepto. O sea, evidentemente César Alonso va a ser mucho mejor que Spursito en cualquier cosa. Entonces, al final, lo nuestro es otro estilo. O sea, obviamente es mucho menos sangriento. Los boxeadores... El boxeo es otro deporte, pero aparte no se van a exponer tanto porque no saben tanto. O sea, en cuatro o cinco meses no te da como para poder hacer un tres contra uno o meterle cuatro puñetazos a alguien estilo Varenakel y romperle la nariz. No da para eso, ¿no? Para mí no es comparable. Pero bueno, queda igual. Si es que entiendo que es Twitter, ese día es de farmear muchas interacciones. A mí me parece un eventazo. Respeto totalmente que el evento Jordi Wilde parezca muchísimo mejor que el mío. Lo entiendo. Pero simplemente, chavales, entiendes que yo estaba en mi puta casa tranquilo y acabé con 27.000 tweets en el que me daban de hostias por todos los lados. Me quedé como, joder, no me lo esperaba. Bueno, repito, no me lo esperaba, no. Me pasó el año pasado, pero no me esperaba que escalase tanto. Entonces, bueno, también esos días de Twitter yo los entiendo porque son de farmear muchas interacciones en Twitter. Sabes la fórmula perfecta para poner el tweet que sea viral y que en ese momento pillas la tendencia y tal. Pero bueno, ya os digo que me sorprendió. Y luego me llamó mucho la atención también, hostia, hubo un caso que os estuve contando en el estudio de Quentin. O sea, Quentin ayer nos contó un caso, bueno, no sé qué pasó. Como que alguien le tiró hate a Fernando Cardenete. No sé si conocéis a Fernando Cardenete. Como que alguien le tiró hate y le pillaron que, bueno, no sé, como que le pillaron que era mentira, que no sé quién, que no sé cuántos. Y cuando acabó la velada de Jordi Wilde había una persona que yo conozco haciendo una previa del partido del Madrid, ¿vale? Que no es Gigi, por cierto, ni tampoco es Galán que me dijisteis el nombre en el streaming de Quentin. Había un tío haciendo una previa del partido del Madrid. Yo estaba a punto de dormir y me digo, bueno, a ver qué dicen del partido del Madrid, del Madrid-Girona. Y estaban, justo empezaron y les pillé los cinco minutos que vi hablando de la velada de Jordi Wilde. Y decía el tío, bueno, yo es que sinceramente la velada de Jordi Wilde me parece un eventazo y yo no lo digo a malas, pero el evento de Ibai me parece una putísima mierda. Digo, yo personalmente es que no me interesa ver a streamers pegándose, me parece una puta mierda, me parece tal. Y digo, oye, este tío, yo le he visto tweets diciendo que ve la velada porque le sigo en Twitter. Yo creo que este tío me ha llegado a pedir entradas para la velada. Y hacía años que no lo hacía, pero dije, voy a buscar su nombre, o sea, el nombre de su Twitter con la palabra velada, ¿no? O sea, tú puedes buscar arroba Ibai Llanos palabra COI y te sale lo que he tuiteado sobre COI. Bueno, de repente pongo su nombre con la palabra velada, 1 de julio. Estoy currando y me pierdo la velada, vaya puta mierda de día. 27 de febrero, el día de la presentación. ¿Quién va a ver el premio de Best? Yo estoy viendo la presentación, cos jodan. Y en ese punto llegué que dije, tú, que hay gente que yo no lo sabía, porque además a este tío le sigo en Twitter. O sea, no es un random que me cruzan un foro. Yo a esas mierdas ni entro y me la pelan, pero yo soy una persona que sigo. Y dije, coño, hay gente en este tipo de días que yo no lo sabía, que igual ha visto mi velada y le ha gustado, pero como en ese momento no es tendencia o la tendencia es tirar mierda, dice, a mí esto me parece una puta mierda. Y luego buscas sus redes sociales y el hijo, puta, se compró una entrada para mi velada. Digo, no me lo puedo creer. Yo te lo juro que pensaba que estas personas no existían. Pero además es que el tío lo dijo con un convencimiento, pero una persona de 25, 27 años, ¿eh? Ah, esto a mí me parece una putísima mierda, es que no me interesa. Digo, bueno, lo respeto, te parece una puta mierda y no te interesa. Pero claro, me puse a pensar y dije, oye, que este tío lo sigo en Twitter. Que yo creo que este tío me ha llegado a pedir hasta entradas. Digo, escúchame una cosa, voy a buscarlo por curiosidad. Y digo, yo de verdad, o sea, digo, yo de verdad, yo ya ahora mismo estoy que me estoy quedando loco. Estoy currando y me pierdo la velada, vaya puta mierda. Pero bueno, que no pasa nada. Yo, chavales, respeto a todo el mundo que lo mío le parezca una puta mierda y lo de Jordi igual guapísimo. Creo que obviamente las comparaciones, a veces, desde una manera despectiva y tal, son dolorosas. O sea, cuando alguien te dice, tú eres una puta mierda y el otro es mucho mejor, no te suele hacer gracia. Pero verdaderamente, señores, entiendo el papel que tengo en redes sociales, entiendo que la velada es un evento súper mainstream. Que hay gente a la que le cansa que sea súper mainstream, de todo el mundo lo ve. Va Duki, va Quevedo, estoy hasta la polla, estoy harto de tal, quiero ir a un evento donde la gente grite maricón. Me encanta, ¿sabes? Entiendo que haya gente que pueda pensar así. Entonces, como no te puedo decir nada, entiendo que es mi papel, ¿sabes? De redes sociales. O sea, entiendo que es mi papel de redes sociales, entiendo que te parezca una puta mierda, es que no te puedo decir nada más. Si es que lo entiendo perfectamente. Pero sí que es verdad que entended que yo... Hostia, cuando lo estaba viendo desde casa, me quedé como, hostia, me cago en la puta, tío. Me están reventando. Pero bueno, en fin, al final, señores, son las redes sociales, es un día de farmear interacciones. Muchos también, yo sé que lo hacían a modo de coño o a modo de risa, pero sí que hubo verdaderamente gente que estaba enfadada conmigo y los de también. Una vez más, volvemos a esos perfiles que me dicen, es que Ibai, lo tuyo no son boxeadores de verdad, lleva a boxeadores de verdad. Tíos, que yo no quiero llevar a boxeadores de verdad porque la velada no nació así. Es que la velada nació con un... A la gente le falta contexto y le falta historia. Es que la velada nace por un pique del Millori de Reven, gente. Yo no llevo a boxeadores profesionales porque la velada no nació así, ¿me entendéis? Ahora podríamos cambiarlo y llevar a boxeadores profesionales, pero los que seguís la historia de la velada del año antes de que sucediese la primera, sabéis que esto pasó por un pique entre Reven y el Millor. Y por esa gilipollez se ha creado lo que es ahora la velada. Entonces, es que no, la velada nunca la hemos pensado para hacer con algo profesional porque básicamente gente nunca nació como algo profesional. Nació por un pique entre uno de los mejores amigos, que sigue siendo uno de mis mejores amigos y lo será siempre, Gol del Granada me decís, que es el puto Revencito con el Millor. Y fue un combate que nos lo pasamos de puta madre, que fue un combatazo que hicieron a cinco asaltos. Entonces, nació como un combate y un evento de streamers. Entonces, por eso gente, ahora cambiarlo es difícil. Gol del Granada 1-1, por cierto. Que habían patado la miña mal, ¿no? Pero también yo entiendo esa parte de las redes sociales, que viene un señor de 35 años, solamente ve que está peleando a Abraham Mateo, le parece una puta mierda, y no entiende un poco de dónde nació esto. Es que tampoco le puedo juzgar, gente. Es que al final ir uno por uno explicando las cosas es muy cansino. En definitiva, vive la vida, sé feliz, si te gusta míralo. Si no, las redes sociales te dan una capacidad de herramientas para bloquear usuario, silenciar palabra, desinstalarte tweets, bloquear canal, que es espectacular. Yo hay gente que me estaba spameando todo el puto día, mierdas. Tenía una empresa, me acuerdo, que todo el día me tuiteaban 20 veces. Y dije, tío, les voy a mutear. No les he vuelto a ver en mi vida, macho. Solamente con silenciarles, tío. O sea, tú, si no te mola, no lo mires. Si quieres poner un tweet metiendo mierda, en verdad, hazlo. O sea, haz lo que quieras. Pero, tío, el que quiera disfrutarlo está invitado y el que no, también. ¿Sabes? Al final, gente, yo entiendo que cada uno vea y disfrute lo que quiera. Lo único que quiero es que la gente no me toque los cojones en un día en el que ni participo, ni he dicho nada, ni he hecho nada. Pero bueno, aún así, señores, ya sabemos cómo son las redes sociales. No vamos a descubrir, de verdad, twitter.com, tiktok.com, si es que es lo de siempre. O sea, si yo entiendo, chavales, que al final... Yo muchas veces lo pienso. Cuando estoy solo en la cama, tíos, yo a veces pienso que digo, debo ser muy pesado para mucha gente. No muy pesado porque pese 900 kilos y tenga grandes tetas, que también. Porque al final estoy en todos los sitios, ¿sabes? Haces una cosa, haces el récord de no sé qué. Vas a otra cosa, haces el récord de no sé cuánto. Ves a Koi, te ve mucha gente con Koi. Vas a hacer no sé dónde, eres como el perfil más mainstream que pueda haber. Oye, al mainstream me da pereza, quiero un tío un poco más especial, más diferente, que sea más... no sé si decirlo real o igual, no sé, maleducado, rollo... No sé, en plan Reven cuando se enfada o cuando se enfada Canecro. No lo sé, tíos. Yo soy como soy, chavales, el que quiera verlo está... Yo qué sé, que lo vea. No me creo ni mejor ni peor que nadie y poco más os puedo decir, la verdad. Lo que sí sé es que la velada de Jordi Wilde fue la polla. Yo lo disfruté un huevo, sobre todo en el último combate, porque es verdad que hubo otros combates que os acabaron rápido, hubo lesiones o lo que sea, y no puedo hacer nada más, chavales. Es que al final yo intento hacer lo mejor posible. Oye, me parece una puta mierda, te entiendo. Oye, me mola. Pues tío, gracias, estás invitado. Yo pongo todo mi esfuerzo en hacerlo bien. La velada creo que va a estar muy guapa, tíos. Creo que ha añadido cosas a la velada que están muy guapas. Vamos a hacer un formato diferente. Ya os he hecho algún spoiler de cosillas que vamos a cambiar, porque nos apetecía cambiar un poco el formato. No mucho, pero algunas cosas de formato que nos habéis pedido, de tema de jueces, árbitros, de cosas que no os esperáis. Y creo que va a estar divertido, la verdad. Creo que va a estar divertido. ¿A ti no te gusta? ¿El que no te gusta, Paco? El evento de Jordi Wilde o la velada. Bueno, cualquier cosa que no te guste es respetable, la verdad. Me mola, Ibai, ¿me invitas? Bueno, ¿cuándo salen los combates? El martes te digo cuándo salen los combates, ¿vale? De hecho, mañana voy a la oficina también por la mañana para organizarlo todo. Y el martes sacaremos las entradas a la venta, que son, nada, 800-900 entradas en un teatro de Barcelona, que está muy chulo. Costarán 7 euros, 10 euros, solo para que vengáis a verla. Espero que vengan muchos creadores aquí de Barcelona que les apetezca ver la presentación de la velada, porque estarán todos los boxeadores de manera presencial. Y ese día os contaré todo de la velada. Menos los artistas que, obviamente, todavía no están cerrados, ¿vale? Y tenemos que eso, que decidirlo. Ibai, ¿el evento de Jordi Wilde es demasiado violento y tengo 63 años? Bueno, al final, cada uno tiene su opinión, o sea, te entiendo. O sea, hay gente que la velada de Jordi no le molará y la mía no. Ibai, si te fijas tanto en la esencia, no invites a tiktokers a la velada. Bueno, es una buena opinión, Dani, sí. A ver, a mí intento mantener bastante la esencia de la velada de los creadores de contenido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Marina Rivers se puede considerar una tiktoker y para mí ha dado uno de los grandes combates y momentos de la velada, ¿no? Incluso con la polémica que hubo, creo que si pensamos en la velada… Yo, si os digo velada del año, no sé qué os viene a la cabeza, pero probablemente Sammy Rivers, Marina Rivers, Mr. Jagger y Viruzz. A mí son las personas que más me vienen a la cabeza. El combate de Ari también, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, depende. Más que sea tiktoker o sea streamer, lo que a mí me interesa es el contenido que haga de la velada. Que le apetezca, que se involucre, que haga contenido, que tire beef, que haga una buena pelea. Ya os habéis visto, chavales, que la velada, no sé si os habéis fijado, da un poco igual, entre comillas, que tengas 40 millones de seguidores o 200.000. Lo que importa es la narrativa que tú generes respecto a la velada. Y yo lo noté, por ejemplo, en la velada de Argentina. Independientemente de los seguidores que tengan o la propia velada española, independientemente de los seguidores que tengas, lo que importa es tu narrativa. Dentro de la velada, Viruzz es uno de los creadores, o Jagger, son uno de los creadores probablemente más conocidos de la historia de la velada. Y por números, no deben estar ni en el top 5 o top 8 de la historia de la velada si los comparamos con Luzu, Fernan, Germán, etcétera, etcétera. Pero dentro de la velada, en ese contexto, son la polla. Son la polla, ¿no? Entonces, al final los números no lo dicen todo. O que sea TikToker, o que sea YouTuber, o que sea tal. Hombre, a mí lo que me molaría es que fuesen creadores de contenido. Que estuviesen ligados con la creación de contenido. Porque mi experiencia con actores y cantantes no ha sido muy buena. Cosa que tampoco está mal, ¿eh? Meter un cantante concreto... Yo lo que no quiero es perder la esencia. Hacer una velada en el que el 90% de los participantes sean cantantes, actores y exjugadores de fútbol. Eso no me mola. Ahora, ¿puedes incluir a Sergio Ramos en 2027? Hombre, yo creo que a todo el mundo le mola, ¿no? Por mucho que no sea streamer. Pero que sea un caso concreto, ¿sabéis? Que no sea algo habitual. A ver, a ver... Ah, mira, tengo el usuario de Discord. Vale. Vale. Vale, perfecto. Voy a añadir la disco a la gente. A ver, un segundito. Este setup para hacer charlas es top, ¿eh? La verdad. Podría haber ido arriba, chavales, pero es que realmente... Hostia, voy a hacer una prueba. Parece que no ha funcionado. Vale, chavales, voy a hacer una prueba. A ver... Igual es con espacio. ¿Y si yo me muero? No, no, parece que no. Eh... Adrián Zaytor, si me estás escuchando, ¿te puedo llamar? Parece que no ha funcionado. No. Eh... Bueno, Karim, ¿estás en el chat? ¿Te puedo llamar, Karim, por Discord, para hacerte una prueba? A ver si va. Esto. Control-C. Añadir amigos. A ver... ¿Eres un robot? No. ¿Eres un robot? No. No, parece que no ha funcionado. Comprueba que el nombre de usuario es correcto. Vale, pues no va. Vale, Karim, ¿te puedo llamar? Te voy a llamar, eh, Karim. Vale. A ver si funciona, gente. Te voy a llamar a Karim. Hostias. Pues ya empezamos mal porque yo no escucho. Hola, Karim. Hola, sí, se me escucha. Hostias, sí te escucho. Ahora, si te escucha el chat, ya sería tremendo. A ver. Hola, hola, hola. A ver si te escucha el chat. Sí. De puta madre. Vale. Podrías poner la cam, pero Karim, aunque sea tapada, eh. O sea, es solo para ver… Es que no tengo, tío. Literal no tengo. Vale. Pero bueno, sí, eso no me preocupa. Porque la cam es compartida. O sea, es… Es la…